En este computador, a continuación vamos a dar la bienvenida a este nuevo módulo, módulo número 12, de técnicas de servicio y recepción hotelera. Y ahí precisamente colocamos una fotito del hostal de La Silvia, porque ella nos va a contar un poco lo que ha aprendido en la materia y cómo también maneja el asunto en el hostal que ella está construyendo. Así que sin mucho más que agregar, porque ya la conocen, dejo entonces a La Silvita, no sé si quieres dar alguna introducción Silvia o pasamos directo a la presentación. Quedan tus manos. Yo voy a poner, ¿me das para compartir? Entonces mira Cristian, yo hoy día no tengo videos, tengo solamente porque les quiero mostrar cómo hacer algunos protocolos, que ellos los vean, que son los que yo tengo, a lo mejor son lo más malo en la vida, pero es lo que yo tengo y con lo cual yo trabajo. Ya como para que vayan a aprender en esto de la hotelería, como incluso mandar un tarifario, por ejemplo. Muy bien. Dale nomás, si yo dejo de compartir, dale tú, ya está. Dame, dice que usted no puede iniciar porque dice que me tienes que habilitar. Yo le había puesto que sí, pero dale. Ya estamos listos. ¿Todavía estoy con pantalla, estoy con pantalla entera o pantalla? Se ve el PowerPoint todavía como las diapositivas al ladito, hay que ponerle pantalla completa. Déjenme buscar dónde está la pantalla 2 porque ya tengo aquí. Si no sé, es todo un... Eso te mío, me gusta. ¿Ahí sí o no? Todavía no sé la pantalla completa, pero se ve la diapositiva 1. Déjame... La pantalla... Ahí debiera empezar a verse. ¿Ahí sí? ¿Pantalla completa? Ahora está como en esa selección de pantallas. Todavía no se ve completo. Ya, déjame... Compartir nueva función. Aquí me aparecieron una cantidad de pantallas. Ya, ahí está. La pantalla 2. ¿Ahí sí? Así está la pantalla completa. Ahí sí. Ahí sí. Bien, amigos. Bien, amigos, amigas. Este es el último día. Y estoy triste. Porque de verdad que ha sido una bonita experiencia. Pero yo espero... No me estoy despidiendo todavía, pero ojalá nos podamos ver en Ollagüe. A lo mejor cuando ustedes ya estén haciendo un fan trip para mostrar lo que van a hacer. Hoy día es técnicas de servicio al cliente y recepción hotelera. Esto está unido a lo que yo estuve compartiendo con ustedes ayer. Entonces yo les había dejado una tarea. Sé que el internet está malito, pero aparte de la Janet, si alguien más me pudiese contar. ¿Por qué? Porque esto está muy ligado. La tarea era una experiencia buena o mala. ¿Ada lo mismo cuando yo fui a comprar zapatos? No necesariamente con turismo. O si algún día fui a hacer alguna... En la municipalidad, por ejemplo. O fui a hacer alguna actividad en Calama. Esa era la idea. Y la idea era contar la experiencia qué fue lo que les pasó. Ojalá... Si era una experiencia buena. O si era mala. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que a ustedes se les vino a la mente cuando la Silvia dijo... Cuéntenme una experiencia. Da lo mismo si fueron a comprar, como le digo, zapatos. O si fueron a hacer las uñas. O si quisieron tinturar el pelo. Hacerse unos bucles. Entonces, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? Porque con esto yo quiero empezar lo que es también el turismo. A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve así en esta... Me acuerdo la señora Bernal. A ver... Porque yo no logro ver aquí los nombres. Cuando ya estoy con pantalla no logro ver los nombres. Pero estaba María, estaba Verónica. Habían dos Marías. Estaba Verónica Anza. Mira, me acuerdo del apellido. Estaba la Graciela. No me acuerdo el apellido de la Graciela. Pero a ver, ¿quién de estas chicas que yo me acuerdo de los nombres que yo logré ver? A ver, ¿a quién se atreve? Una experiencia. Una experiencia. Sea buena, sea mala. Y con eso partimos. Porque es lo mismo que ocurre, como les digo, en hotelería. Ya, chicas. ¿Quién se atreve, mis joya winas? No vi ningún varón hoy día. Mira, pero me acuerdo de un Sergio que había, un señor Félix. No sé si habrán entrado ya. Ah, y la Jocelyn. Entró al final, la Jocelyn Galleguillo. Mira, todavía me acuerdo de algunos nombres, ¿ves? Ya, ¿quién se atreve? Una experiencia. Para que la escuchemos y no hable solamente yo. Ahí se están pegando codazos, ¿no? Pues tanto chiquillas, no. ¿Ah? Cuéntame. ¿A quién le gustaría participar? ¿Quién se atreve? María Salinas. Dale nomás. Ya, Marita. Dale. Todavía no se te escucha. Tienes que activar el micrófono. Hola, buenas tardes. Catalina Bernal. Hola, Catita. Ya, la Catalina. Gracias, Catalina. Atrévete, Catalina. Ya, mire, quiero tratarle una experiencia. Y lo que pasa es que, ya mire, yo cuando tenía 15 años, 16 años ya, empezamos para acá con el tema del turismo. Turismo y yo recibí a una pareja. Ya. Que llegó al pueblo, no sé si usted ha escuchado de Villa Blanca. No. Queda para la primera región, para acá. No, no lo he escuchado. Y para mí igual era muy, me daba como miedo atender a los turistas, porque era primera vez que yo atendía a unos turistas. Ya. Y después empecé a hablar con ellos, empecé a atender, a mostrarles el paisaje que era de Cariquima. Incluso la artesanía, porque yo a los 15 años yo aprendí a hacer artesanía. Lo que es Axon, todo lo que es del pueblo de Aymara. Y le he hecho bonito ya. Y esa es mi experiencia y me gustó mucho y después yo me di a conocer igual con el tema de la artesanía. Ese es tu fuerte. Igual me daba miedo, me daba miedo al principio, pero decía quizá no le va a gustar, es feo. Decía a mí, pero después al final, después ya debería empezar a ver tantos turistas. Y le llamaba la atención el tejido. La artesanía, el poncho, la ruana, los axos. Uy, qué bonito lo que tú haces, Catalina. Te vamos a tener que conocer. Y después acá igual, en el pueblo de San Pedro, mi suegro, que en paz descansa, que falleció el año pasado, él igual trabaja en turismo. Bueno, trabajaba en turismo. Jesús Mamani, Amaro. Ay, me parece que yo lo conozco, lo conocí. Y si él que yo conozco chuta y que murió, no tenía ni idea. Sí, él falleció el año pasado. Es uno morenito bajo, sí, es de Villablanca. No te puedo creer, y murió don Jesús. Mira lo que me... Uy, lo siento mucho. Sí, falleció. Sí, de San Pedro. Sí, él trabajaba con transporte Jesús. Él tiene... Sí, 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 es de lo que me estás hablando. Mira qué mundo más chico. Y yo me acuerdo cuando él me decía, porque yo cuando llegué a la familia, él ya sabía que yo tejía todo. Y él me decía, pero hija, tú tienes que ir con todo. Cuando me decía, si tú no te das a conocer, nadie va a conocer tus manos, nadie va a conocer lo que tú haces, porque tú lo que haces... Porque él me decía, tú lo que haces es muy lindo y es muy valioso. Me decía, porque no es lo mismo... Porque yo he ido a Bolivia y no es lo mismo que uno hace a telares o a piso, lo que se hace en telar. Esas son las máquinas que son industriales. Claro. Y de ahí yo ya empecé ya a darme a conocer, envié mi pedido con él. Él mostraba a los turistas. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Uy, un abrazo. No tenía idea, pero mira cómo salió esta experiencia. Catalina, muchas gracias por la experiencia, pero mira, tú nos dijiste cosas que en un principio tenías miedo. Sí. Te bastaba. ¿Cómo irá a salir esto? Además son turistas. O sea, te sentías. O sea, ahí la pregunta era, ¿cómo te sentiste? Incluso. ¿Y cómo me afectó? Me afectó que fue para bueno, porque me di cuenta que yo era capaz de hacer algo. ¿Sí o no? Sí, sí. Tenías una experiencia rica. Incluso tú dijiste a estos señores, no sé si te acuerdas si ellos hablaban en otra, hablaban en castellano, o hablaban medio enreado entre inglés con castellano. Hablaban en inglés, inglés y castellano. Tuvieron que aprender a hablar porque... Pero igual se comunicaban contigo, ¿no es cierto? Sí, igual se comunicaban conmigo. De alguna manera, uno no sabe cómo, pero uno lo logra. Gracias, Catalina. Muchas gracias por tu experiencia. Y a la familia de Jesús, un abrazo grande. De verdad que no tenía ni idea. Se había muerto, mira. Mira, mira. Sí, acá en este rato está el hijo de don Jesús, igual, el Edwin Mamani. Igual él trabaja en turismo, en transporte, en San Pedro. Yo conocía a los agencias. Y más de alguna vez incluso me hice algún servicio incluso. Y yo le pedí, mira qué mundo más chico. Del Edwin no me acuerdo, pero un afecto para ellos. Muchas gracias por la experiencia, Catalina. No sé si hay alguien más que quisiera contar alguna experiencia. Ya sea buena o mala, cómo se sintió. Ya que la Catalina aquí. Muchas gracias, Cata. Señora Silvia, muchas gracias. Oye, señora Silvia, mi suegro sabe que está en Chiuchío. Mira este mundo más chico, oye. Lo dejamos allá en Chiuchío. Mira, vamos a tener que... Bueno, yo mientras no pase esta pandemia, tengo que ir a ver a más de... Tengo tres amigos que lo enterraron sin poder enterrarlo. Te juro, con todo esto de la pandemia, oye. Así que ahí voy a buscar el de Jesús. De verdad que no lo puedo creer. Mira este mundo. Ya. Cariños al Edwin. Un abrazo ahí, grande. Con todo mi afecto. Gracias, señora Silvia. Gracias, mi vida. ¿Hay alguien más que quisiera contarnos una experiencia? De cómo se sintió esta experiencia, si fue buena o... Da lo mismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? Leonor, ¿no quieres contar algo? Estaba esperando, dándole la oportunidad a los hoyaguinos, que ellos son los anfitriones. Cuéntanos, yo creo que es rica tu experiencia también, Leito. Bueno, en realidad es una experiencia mala, entre comillas. Ya. Fue en Florencia, en Italia. Tomamos un tour de todo el día que visitamos unos lugares maravillosos. Y ya cuando íbamos de regreso a Florencia, se largó una lluvia de esas que uno no espera. Ya llegamos a Florencia de vuelta como a las nueve de la noche, con un frío espantoso. Y necesitábamos un lugar donde servirnos algo para poder cenar, qué sé yo, y tomarse algo calientito. Y íbamos pasando por una calle y encontramos un restaurante que tenía en su vitrina el logo de TripAdvisor. ¿Ya? Y para los que viajan saben que TripAdvisor es, digamos, la Biblia. Porque ahí te dicen si es bueno o malo. Y en la medida que tengan el logo, funciona. Bueno, la decepción fue espantosa. Porque muertos de frío, lo que pedimos fue una especie de un menestroni que esperábamos que fuera calientito, rico. Mira, se demoraron un mundo en servirnos. Nos sirvieron una cosita que cabía en una tacita apenas, era un poquitito, y nos cobraron, creo que nos salió algo así como 30 euros, dos platitos, que apenas se veían. No estoy hablando de bebida ni nada de eso. Solamente el famoso menestroni. Entonces fue así como, pucha, llegar a los tal en que estábamos, que no tenían servicios justamente de alimentación, a las 10, 11 de la noche, muertos de frío, y bueno, acostarse nomás, ¿por qué más quedaba? Entonces, después, con mucha paciencia, esperé, esperé, y escribí la opinión correspondiente en TripAdvisor. La subí. Yo nunca subo críticas densas, pesadas, pero esa vez sí lo hice, ¿ya? Y después, con el tiempo revisando, habían como 50 y tantos personas que habían leído la experiencia y que daban las gracias por haberle dado el tip de que había que tener cuidado con ese restaurante, porque a pesar que tenía la certificación de TripAdvisor, en realidad el servicio era pésimo. Eso. Gracias, Leonor. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera contar una experiencia? ¿Alguna manito por ahí levantada, Cristian? No hay manitos levantadas todavía. Ya. Vamos a pasar entonces, y vamos aquí lo que nos contaba Catalina y lo que nos contaba Leonor. Vamos a ponerlo en esto, en esta que dice, un tercio es infraestructura y el dos tercios es la hospitalidad y la calidad del servicio, del cómo me atendieron. Esto es justamente, si ustedes recuerdan al señor Fischer, él habla de esto, yo no soy la que lo invento, sino que yo, él habla de eso porque yo incluso digo, oye, el 70% en un guiado es el guía, y el 30% en la naturaleza. Ustedes pueden tener, pero el mejor paisaje del mundo. A lo mejor Oyaue puede tener los mejores bofedales, la mejor parte de la cordillera de los Andes, los mejores flamencos, las mejores vicuñas, las más gordas, el paisaje más maravilloso. Pero sin embargo, si tienen un guía que es de mala calidad, se va a acordar de que Oyaue es feo, que Oyaue no tiene ninguna gracia, que Oyaue ni siquiera vale la pena de ir a verlo. Por ejemplo, la Catalina, era la infraestructura la que ella tenía, ella mostraba sus, el trabajo de ella, pero sin embargo, lo más probable, por qué esas personas se sintieron interesadas, por qué ella además tiene que haberle mostrado estas cosas, y no, bueno, aquí tiene una chupa, acá tiene un aguayo, no creo, sino que la Catalina tiene que haber, no es cierto, tiene que haberse puesto incluso, cómo está, tiene que haberlo saludado, quieren ver lo que yo hago, nerviosa, con dolor de guata, porque era la primera vez, Dios mío, qué van a decir estos gringos, Dios mío. Pero tiene que respirar profundo, tiene que haber respirado y haber dicho, ya, cómo le presento y le ofrezco esto que yo hago. Que todo el mundo le ha dicho, no, si es bonito y todo lo demás, pero es bien distinto, que se lo diga el marido, que se lo digan los hijos, que se le digan los amigos, a que se lo diga un cliente que es un turista. Y lo más probable, que a la Catalina le compraron, porque encontraron muy bonito, pero además, imagínense que la Catalina le haya mostrado el trabajo, yo no se lo compro, si es pesado. O es más pesada la galla, y chiquería más encima, y cuánto cobraba por la frazada, estoy inventando estos cobes, qué onda, más fea la cuestión. No sé si me van entendiendo, sin embargo, la Catalina, incluso vieron bello el trabajo, porque ella tiene que haber, es decir, ella utilizó este dos tercios de hospitalidad, tiene que haber una calidad, cómo me atendieron, y por supuesto, que yo me quiero llevar algo de la Catalina, porque además ella, es muy bonito su trabajo, los colores, y todo lo demás, pero ella qué especial y qué agradable, no si no nadie le compra. ¿Qué es lo que nos contaba Leonor? Imagínate, en Florencia, la creme de la creme en turismo, lo pasó divino, sin embargo, el finish, a lo mejor yo estoy pensando incluso, Leonor, que el tipo ponía treat advisor, y a lo mejor era una mentira, vaya uno a saber, pero ¿qué es lo que ella esperaba? Ella esperaba una sopa caliente, porque hacía frío, estaban mojados, más encima, a lo mejor ni siquiera, yo creo que ella, Leonor, cuestionó incluso el precio, porque eso estaba mal, era malo el servicio, pero si hubiese sido bueno, yo pagué estos 30 euros, ¡uy, pero fantástico! Sentí incluso que los pagué bien, porque muchas veces uno dice, y por eso pagaste, malo el servicio, lo que me ofrecieron, era A, y era, en realidad me encontré con B, una cosa feo, los colores, entonces, quiero que ustedes me entiendan, cuando es una calidad del servicio, que era lo que estábamos viendo ayer, bueno, esto también se ve en un hotel, en el hotel, la infraestructura, oye, puedo tener el hotel más lindo del mundo, puedo tener el hotel, pero, pero es pésima la calidad del servicio, más encima, oye, cuánto, cobre esta vieja, por ejemplo, los, estos grandes que hay de San Pedro de Atacama, por ejemplo, el Aguasi, el Tierra Atacama, el Alto Atacama, y el otro, el Explora, cobran diariamente 500 mil pesos, y mínimo la persona se tiene que quedar tres días, y paga un millón y medio por persona, que un puro, un puro café, para tomar ahí, cuesta, hacían como cuatro años atrás, ocho mil pesos, ahora deben estar en doce mil, bueno, ahora están cerrados con todo esto de la, entonces, es la pura infraestructura, es bien bonito el hotel, oye, la piscina, pero de lujo, calentita el agua, pero si yo lo atiendo mal, si yo veo, yo pedí una comida, por ejemplo, la Leonor hablaba ahí, oye, se demoraron, frío, un menestrone, que con suerte de haber llevado dos papas, y una espinaca, de mal gusto, mal sazonado, y más encima, me cobraron 30, por supuesto que yo lo encuentro una exageración, y por supuesto que le pongo una mala impresión en el treated razor. En el caso de la Cata, que ella tuvo esta bonita experiencia, lo más probable, que incluso esos gringos deben haber dicho, y yo encuentro que incluso nos cobró barato, en lo que nos compramos. Y ella de haber sentido que el precio estaba bien. ¿Por qué? Porque sintieron que su amabilidad, a pesar de que le dolía hasta la guata, a lo mejor esas personas dijeron, y nos cobró re barato. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el centro? Lo que tomábamos ayer. ¿Cuál es el centro? El centro es este cliente, y nosotros hemos hablado. Los principios básicos. No podemos olvidar esto. Yo ayer lo dije, y hoy día lo vuelvo a repetir. Estar convencido que el cliente tiene todo el derecho a exigir un producto de calidad. Claro que voy a exigir un buen menestrón, y claro que lo voy a pagar, si es que lo encuentro bueno, calentito, rico, además, me sirvieron un pancito, el italiano, además, pucha, fue amable, me ofreció incluso secarme a lo mejor el pelo, porque lo traía mojado, no sé. Estar convencido de eso. Si yo no estoy convencida de que el cliente es importante, chiquillos no se dediquen a esto. Olvídense, olvídense de esto. Creer y comprender que todos son especiales. No importa la jerarquía. La interrelación siempre de preocupación y respeto. Leonor, yo estoy haciendo, a lo mejor voy a hacer una elucubración, estoy pensando, a lo mejor captaron que eran de Sudamérica, y a esto los vamos a, ah, me da lo mismo, porque en Europa se ve eso. Ah, estos son sudacas. Así nos tratan. Así nos tratan. Capacito que haya sido algo así, Silvia. Sí, me echaron que eran muy negros, por decirte una estupidez. Entonces, ¿qué faltó justamente en esa experiencia? Comprender que todos son individuos especiales. ¿Sí o no? En el caso de la Cata, ella sintió que era la posibilidad de un extranjero y poder ofrecerle esto. Lo más probable, no sé, estoy haciendo una, te digo, hay cuantos chilenos que cuentan experiencia. Yo tengo la experiencia, tengo una hermana que es doctora en ciencias físicas, y le tocó ir a trabajar a España. Y su esposo es alemán, y le dice, el esposo le dice, bueno, ya que tú hablas castellano, ¿por qué tú no pides para poder arrendar? Aló, hola, buenas tardes, mire, estoy llamando por el, por el arriendo del, que sale en el diario. Ah, y, vale, y tú, ¿de dónde eres? De Chile, no, nosotros no arrendamos para gente de Sudamérica. Así nos chatan. Así que llamó el alemán, hola, correcta, un, uy, sí, le arrendaron todo lo que querían. ¿Qué es lo que está faltando ahí? Que todos los individuos somos especiales, no importa la jerarquía, la interrelación siempre hay preocupación, siempre tiene que haber un respeto de donde venga. Lo más triste es descubrir cuando nosotros, ah, porque llegó un gringo, un gallo de ojos azul y verde y todo lo demás, y tenemos, no, también si es morenito, también si es de una comunidad, yo lo respeto, yo lo quiero, y por eso es mi hospitalidad. Si no estoy convencida de eso, insisto, no se dediquen a esto. Mira lo que es el tercer punto, es súper importante, el trabajo en equipo, la innovación, un continuo, esa persona que trabaja conmigo, es tan importante como el que entra, esa mucama, el transportista, ese chofer, ese conductor, es tan importante como el gerente de esa empresa, de mi empresa. Lo más probable que a lo mejor ustedes trabajen como, a lo mejor vayan a ser, estoy pensando que a lo mejor podrían ser microempresas familiares, porque es más fácil incluso obtener la patente. Entonces, muchas veces se piensa que, hay veces que yo necesito una persona que no es de mi familia, y que tiene que hacer algún trabajo. Por eso yo digo, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo, esa mucama, cómo me deja esas habitaciones, me las deja realmente limpio, o las deja ahí nomás, y limpió por aquí, para que no se note, cambió efectivamente las sábanas, cambió, sacó todo lo que está sucio, realmente sacó, hay bichitos que entran, porque estamos en zonas rurales, moscas, algunas arañas, se preocupó, y me avisó, que hay un baño que no está funcionando bien, que está corriendo el agua, porque yo sé, que si corre, corre, corre el agua, al fin de mes, no es tan solo, el pago del agua que yo tengo que hacer, sino que, Dios mío, con esto que no tenemos agua, y este baño que corre, me avisa, está al tanto, ese es un trabajo en equipo, esforzándonos para desarrollar nuestro negocio, esa persona que trabaja conmigo, es mi partner, es mi mano derecha, es mi mano izquierda, él trabaja conmigo, y está conmigo, ¿para qué? Para que esto esté bien, imagínense, echar a un baño, que además yo justo voy entrando, está saliendo el agua, y me mojo todo mi zapato, porque está malo, y nadie me avisó, por eso es también, ojo, el trabajo en equipo, también es parte de la hospitalidad, ah no, que como yo no soy la dueña, no sé, si yo le dije, no, ya me olvidé, hice a la viejita, yo le digo las cosas, y se le olvidan, ¿ya? Nuestro proveedor, el que me vende, son empresas y personas, a lo mejor yo vendo bebidas, ¿no es cierto? Vendo alguna gaseosa, alguna marca en especial, a lo mejor la persona que lava todo lo que es la, todo lo que son los jabones, todo lo que son lavanderías, muchos hoteles, mandan a lavar a lavanderías industriales, ya, porque claro, si yo tengo tres habitaciones, lo más probable es que las lave yo en mi casa, ya, y ahí lavo, ya, eso también es súper importante, me faltan, me faltan bebidas gaseosas, me falta el vino, la cerveza que yo estoy ofreciendo, también, con ese proveedor, también tiene que estar contento, le tengo que pagar a tiempo, porque yo, si va a venir alguien, no, no tengo nada de cerveza, mire, la única que me está quedando, es la CCU, chuta, y el tipo quería una Kuffman, no sé, una Kaufman, ya, Kuntzman, ya, nuestro proveedor son empresas y personas que también merecen nuestro proveedor, todo eso es parte de la hospitalidad, al crecer nuestro negocio, vamos a suponer que empezamos chiquititos, incluso uno lo recuerda con mucho cariño, uno recuerda con cariño cuando uno empieza como en chiquitito, provee la oportunidad de expansión, crea nuevos puestos de trabajo, y contribuye al desarrollo de mi comunidad, a lo mejor, pucha, justo la señora Juana, a lo mejor ella me puede ser de mucama, porque yo agrandé mi negocio, y este negocio es, tiene principios básicos de hospitalidad, y esa vecina, ella sabe, yo la conozco, y a lo mejor va a ser un buen partner, así también, si la conozco muy bien, no, es la vieja que reclama por todo, ella exige todo, el presidente del sindicato número uno, a lo mejor, a lo mejor es buena la crítica de ella, a lo mejor la sabe decir, o critica porque critica, entonces tenemos que estar convencidos, uno, que el cliente, dos, todos somos, todos somos queribles y respetables, pero, es un trabajo en equipo, con los proveedores, con la gente que trabaja conmigo, y así también yo desarrollo la comunidad, imagínense, crear un puesto de trabajo, para alguien que no lo tenía, entre ustedes incluso se conocen, y saben, dónde poder ir, y dónde no ir, por lo tanto, estándar básico, yo no estoy hablando de, esto tiene que ser para arriba, todos, los que trabajan en mi hotel, todos, desde el señor que limpia, saca la brea, desde el señor que me hace todas las mantenciones eléctricas, el señor que me hace la gafitería, aunque sea mi marido, y no que el marido diga, ay, no, a veces son cuestiones tuyas, pues vieja, no, 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 más aún si una microempresa familiar, si está mi hijo también en esto, si está mi nuera, si está mi cuñada, todos, todos, no algunos, no dice algunos, todos están capacitados para contar la historia de Ollagüe, todos conocen los productos de Ollagüe, y de mi hotel, lo que yo ofrezco, todos, todos saben del servicio, si alguien me pregunta, usted tiene piscina acá, nosotros no tenemos piscina, sí tenemos piscina, y la piscina atiende, desde las 10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, estoy dando un ejemplo, todos saben cómo funciona la empresa, es decir, si yo pregunto, disculpe, ¿y quién es el dueño de esto? Bueno, el dueño, chuta, no me sé el nombre, el caballero, pero uno gordito, uno chiquitito, uno medio pelado, medio rubio, medio flaco, no, todos sabemos cómo funciona la empresa, a qué horas abre la empresa, a qué horas cierra, cuando hay una situación irregular, qué es lo que ocurre, todos nos preocupamos del trato del cliente, aquí no es solamente la dueña en la que saluda, yo recuerdo que en alguna oportunidad, yo tenía que contratar a una chica, que era para unos centros de llamados, que yo tuve, entonces, yo le dije, bueno, y que yo también estaba aprendiendo, a cómo contratar personas, y yo le digo, bueno, y tú, ¿cómo es el trato del cliente? Tú le sonríes, cha, me dijo, no le vas a estar mochando los dientes acá, a rato, ¿ustedes creen que yo la contraté? Otra, me acuerdo que llegó y me dijo, no, pues me dijo yo, ¿cómo voy a estar haciendo eso? Si, no, pues a mí en mi casa me dicen que yo soy gato de chalet, es decir, ella no está, es decir, a mí no me molesten, un buen trabajo en equipo, es que si yo veo un papel, yo también lo recojo, aunque yo sea la gerente, y la supervisor, el supervisor y la dueña de la empresa. Todos nos preocupamos de nuestro trabajo, porque si ese hotelito, aunque tenga cinco habitaciones, aunque tenga 20 habitaciones y tenga 100, todos queremos seguir teniendo este trabajo con un buen estándar. Todos nos comunicamos, oye, la habitación 3, se le cayó la parte de la, se le cayó la barrita de la cortina. En la habitación 4, hay un problema con la estufa, ¿ya? Todos, todos los amigos, y yo sé dónde tengo que ir a hablar. Ah, no, yo ya le dije al dueño, le dije que estaba mala la estufa, no sé, a lo mejor para eso también tiene que haber protocolo, tiene que haber un sistema, como yo me informo, de que está mala una llave, que corre, corre el agua, corre, corre el agua, corre, corre el agua. O que la luz, no es cierto, se quema una ampolleta. Se imaginan el servicio, estoy llegando a las 10 de la noche, entro a la habitación, boca de lobo, porque en Oyahu es un pueblito, no es cierto, que no tiene, no es ciudad, que no veo nada, no hay luna, no hay nada, y sin ampolletas. Súper entretenido, ya empezamos mal. La presentación personal, la persona se tiene que ver limpia, ordenada, no quiere decir que tiene que andar como con oro, ni mucho, pero hay, por lo general, incluso cuando ya son empresas más grandes, utilizan incluso algún tipo de uniforme. Cuando son a lo mejor una empresa familiar, a lo mejor nos vamos a poner toda una polerita, cuando ya viene un grupo, a lo mejor vamos a inventar una cosa, entretenida. Estoy con mi pelo, no sé, pero ando presentable, ya. Buenas prácticas en la atención, buenas prácticas en la atención. Siempre cumplo los compromisos con el cliente, si yo al cliente le dije que acaba de encontrar agua caliente para bañarse, es porque hay agua caliente, no puede ocurrir disculpes, que justo ayer se me le cayó el sistema, porque quiere decir que a lo mejor, es que se me terminó el gas, y yo no me había dado cuenta, como no tengo un balón de gas para reponer, a lo mejor uso un sistema de los piojos, del piojo, ¿no es cierto?, que caliento el agua, no es que como se me terminó la leña, y este cabrón no me trajo leña, ese no es un problema del cliente, es un problema mío, porque a mí tú me prometiste que yo me iba a bañar con agua caliente, y no con un cubo de hielo. Con el proveedor yo le pago las boletas, le pago las cuentas, le pido que por favor me traiga arroz, si es que doy almuerzo, el fideo, etc., o si yo lo voy a comprar, y también cumplo mis compromisos con los compañeros de trabajo. Si yo le dije, y yo le digo que le voy a pagar los días 5 de cada mes, es porque yo le pago los días 5 de cada mes, no el 10. Y si hay un problema, tengo que comunicarlo. Los compromisos que no se pueden cumplir, tengo que comunicar las disculpas, y si es necesario incluso hacerme cargo de los costos. Si es un cliente, a lo mejor hay una situación, imagínense que yo le prometí que de todas maneras, hoy aquí el mejor wifi de Chile está en Ollagüe. Nosotros sabemos que no es así. Él tiene que saber que es un wifi de tipo rural, que muchas veces a lo mejor se puede caer, y si él es un contratista y necesita enviar algún trabajo, lo más probable es que a lo mejor no va a tener un buen internet, pero a lo mejor, pero si yo me comprometí, no, no se preocupe porque el wifi lo va a tener sí o sí, justo se cayó la antena, justo es de mala calidad, justo está inestable, justo, y yo me comprometí, yo tengo que apechugar con ese compromiso. Tengo que, por lo tanto, si yo sé que el wifi es de mala calidad, él tiene que saber que está en una zona rural, que hay situaciones que el internet no es de buena calidad, y que a lo mejor habría que buscar otras alternativas. ¿Dudas hay? ¿Cómo vamos, Cristian? No sé si hay alguna pregunta. De momento no hay ninguna pregunta. Ya. Estamos bien, alguien que quisiera preguntar, parece que ha sido claro, ¿no es cierto? Siempre tratar al cliente con amabilidad. Trato para enfrentar positivamente el estado de humor variable de cada día, y turistas que de repente tengan ganas de batearlo, y cada vez el caballero es re amoroso, y otras veces te toca un turista muy simpático, otras veces tú dijiste una broma, y al turista le pareció muy bien, pero a otros le parece como batar la guata. Lo mismo, por ejemplo, si yo tengo animalitos en el hotel, ¿le gustarán los gatos? Porque a mí me pasa, yo tengo acá, tengo gato y tengo perro, que yo les digo, no, 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 no lo meta a la habitación, porque hay gente que dice, ¡ay, qué bonito el gatito! No, 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 los animalitos están en otro lugar, porque a lo mejor a usted le gusta el gato, pero después el gato no tiene por qué saber que después viene otro señor que no le gustan los gatos, y él se quiere meter a la habitación, y se hace pipí, y el olor a pipí de gato, ¡guau! Entonces uno también tiene que tener clarito cuál es, incluso el tener animalitos, a lo mejor más de algunos de ustedes tiene perrito, tiene gato, un canario, no sé, pero tiene que haber, para enfrentar positiva, porque de repente a estos señores le molesta, recuerdo que en una oportunidad me pasó que llegó una señora alemana, con un señor suizo, él muy amable, él hablaba castellano, ella no hablaba nada de castellano, era puro alemán, y justo había un perro que no era mío, no era mío, justo son de estos perros que pasan en Chiu Chiu, alguien lo había echado y todo lo demás, lo había intentado echar, pero él volvía, y no se le tira a esa mujer encima, Dios mío, era un perro chico, mediano, ni siquiera ustedes vayan a pensar que era un San Bernardo, ni mucho menos, o yo le miré la cara a la mujer, qué mujer más molesta, y él me dijo, no es que a ella no le gustan los perros, le molestan, disculpe, le dije, yo le dije, mire, yo sé que no vale lo que yo le voy a decir, pero este perro ni siquiera es mío, pero voy a ser más cuidadosa, les encargo lo que me puso en Booking, me puso dos en limpieza, dos en precio y calidad, me puso, de diez puntos, me puso un dos en limpieza, era malo el desayuno, era malo esto, ¿por qué? Yo, ahí, fue culpa mía no haber manejado mejor lo de los animalitos, porque hay perrito, y este perrito, Dios mío, señor, pero ustedes hubiesen visto la cara de la mujer, por supuesto que ni siquiera se quedaron una noche más, se quedaron la noche, porque me había dicho el señor, lo más probable es que nos quedemos un día más, nada, se buscaron al otro día, no querían, y al otro día ni siquiera estaba el perro, pero el recibimiento se los encargo, entonces, son de estado y humor variable, hay gente, pero amorosa, yo chasquea, sin comentarios, saludar a los clientes en cualquier área, a donde ellos vayan, si están dentro de mi alojamiento, hola, buenos días, lo más lindo, incluso cuando uno va a pueblitos así, pequeños, que como que la gente incluso te saluda en la calle, yo lo encuentro fantástico, hola, ¿cómo estás? buenos días, si es la única persona que va pasando con uno, va a ser capaz de saludar, bueno, lo mismo uno hace en el alojamiento, hola, buenos días, el señor que a lo mejor está regando el jardín, a lo mejor el señor que arregla la ampolleta, el señor que ve el asunto del agua, el del canal, etcétera, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, como está en cualquier área, siempre, siempre, no olviden esta palabra que yo tengo aquí arriba, siempre, emplear un tono de voz cálido y amable, hola, no, es bien distinto, a, buenos días, ¿cómo está? ¿cómo durmieron? anoche hizo un poquitito de frío, ¿cómo lo pasaron ustedes? etcétera, esfuerzo para conocer al cliente, más aún, de preferencia incluso el nombre, que lindo es cuando uno dice, hola, Jocelyn, ¿cómo estás Elena? Catalina, Fernández, mira, me acuerdo de alguno, María, Salinas, ¿cómo estás? Félix, no sé si habrá llegado Félix, Sergio, no sé si habrá llegado, ¿ya? Entonces, díganme que no es bonito escuchar el nombre, ojalá de preferencia el nombre, más aún, si es un cliente, por lo general, si son de faena, si son personas que están llegando al hotel de ustedes, uno se empieza a aprender los nombres, si es un puro gringo, yo recuerdo, lo que no me, realmente es difícil, y alguien me lo podría decir, cuando son nombres chinos, de verdad, de verdad que es bastante difícil, además ellos no entienden nada de castellano, cuando ha pasado de que son chinos, en realidad vienen con una traductora que habla castellano, y les traduce a ellos que son chinos, de verdad que ahí es un poquitito difícil, no se los podría preferir, pero cuando son, también cuando son medio alemanes, unos nombres medio raros, a ver, pero escríbamelo ya, y al menos intentar aprendérselo, contestar dentro del plazo, yo les digo, el email si me llegó hoy día, hoy día se contesta, si me llamó por teléfono, y yo le dije, yo hoy día, hoy, le envío la información que usted necesita, por WhatsApp, por teléfono, un otro similar, es que se lo envío hoy día, si yo le digo, mire, durante la tarde lo voy a hacer, es que durante la tarde lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer hoy día, pero yo mañana, a primera hora, tengo que contestar, quién, mi experiencia ha sido, quien contesta primero, es el que gana, yo me he visto con, ganando contratos, exclusivamente, y yo le digo, ¿por qué usted nos, por qué usted tomó mi alojamiento? Porque usted fue la primera que me contestó, y es la única que me contestó, es la única que me contestó, me han dicho, usted es la única que me contestó, y, así que siempre hay que contestar dentro del plazo, ojo, cuando todas estas cositas, yo les fui poniendo ahí el manual, de hospidad, ¿se acuerdan del señor que yo les hablé ayer, de René Fischer? Bueno, esto está en ese manual, de esta hospitalidad, servicio, university, en alojamiento, en la página 12, está ese, ustedes lo encuentran ahí en Google, ellos lo tienen, ¿se acuerdan? www.hcu.cl, ¿ya? Ahí está todo eso. Situaciones críticas dentro del hotel, son, la bienvenida, la atención del turista, y la despedida, eso es crítico, yo hice una bienvenida mal hecha, y les puedo apostar, cómo va a ser ese cliente, durante ese día, y durante el próximo día, si es que se va, el mismo día. La otra es la atención, dígame, ¿qué necesita? ¿Sabe qué? No tengo pilas, usted me podría, mire, justo tengo mi mouse, un mouse inalámbrico, a lo mejor tengo que tener pilitas, a lo mejor un alargador, porque necesita colocar algo en su habitación, entonces uno tiene, de verdad que yo he ido aprendiendo estas cosas, a la medida que me van pasando, no quiere decir que la Silvia era sobre, inteligente, y ella tenía esto, tenía esto, no, fui aprendiendo también, y también la despedida, ¿ya? Bueno, a mí me pasa que como yo vivo acá mismo, yo les digo, bueno, cuando se vayan, ahí nos damos los abrazos y los besos, les digo yo, y ellos vienen golpeando mi puerta, señora Silvia, un millón de gracias, nos vamos a volver a ver, la despedida, oye, qué rico que hayan estado, un millón de gracias, váyanse con todo, tranquilo, no manejen, no manejen apesurado, cualquier cosa me llaman, porque uno tiene auto, conoce la región, y todo lo demás, estas son las tres situaciones críticas dentro de un hotel, ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, del tema, de la recepción, justamente, cómo tiene que ser una bienvenida, miren lo que les pongo ahí, bienvenida, ¿cuál es la prioridad?, el cliente, no es la recepcionista, no es el dueño del hotel, la recepción, trátelo como a usted le gustaría que lo traten, imagínense, yo soy la recepcionista, ¿hola?, ¿tiene reserva?, ya de partida, como está tan entretenida con el teléfono, ya me da la pena, que se, que dejé chatear, incluso como, como cliente, buenos días, disculpe, te voy a llegar pidiendo disculpas, porque además, ella, no me atendió inmediatamente, ella tendría que darse cuenta, incluso que yo vengo entrando, en la, desde la puerta, ella ya debería de haberlo dejado, y no cuando el cliente se acercó, al, al escritorio, bueno, cuando son más chiquititos los hoteles, uno está mirando, si llegan en vehículo, está atenta, ¿no es cierto?, incluso uno les pregunta, ¿a qué hora más o menos van a llegar, para yo estar atenta, y poder, porque aquí este es un lugar, donde, por ejemplo, yo no tengo recepcionista, sino que soy yo la que, la que estoy, tengo que estar atenta, si van a llegar o no, entonces por eso uno les pregunta, uno, soy yo, mi número de teléfono, me pongo en contacto, ya, este es mi número de teléfono, por cualquier cosa me llame, mire, usted entra, en la calle tanto, y afuera va a haber un letrero, que dice tal cosa, señora Silvia, estoy acá, ¿cuál es su nombre?, en fin, ¿ya?, pero si ustedes tienen una recepcionista, imagínense, y con una cara, cuando ya el cliente se acercó, ojo con eso, trátelo como a usted le gustaría que lo traten, que me traten bien, saludar, hola, buenos días, ¿cómo está?, ¿cómo llegaron?, buenas tardes, buenas noches, qué increíble lo que estoy enseñando, porque esto se enseña en la casa, saludar, porque a los niños de ahora, no es que él está enojado, no quiere saludar, no es que el niño no, es que él no quiere, porque como él estuvo, no, ¿quién lo va a obligar al niño?, así estamos enseñando a nuestros niños en Chile, es que ¿por qué le tengo que obligar?, no, a mí me enseñaron, yo no tengo ningún problema, claro, como ella es vieja, claro, la señora que habla, salude, claro, no es necesario ahora con un beso, ir a saludar a una vieja bigotúa, no, no, pero salude, y eso se enseña en la casa, pero mira lo que yo le estoy enseñando, que la recepcionista tiene que saludar, que achó, eso no puede ser, yo ni siquiera debería estar enseñándole a ustedes, que hay que saludar, contacto visual, estoy atendiendo a otra persona, veo que llegó, lo miro, y le digo, apenas deje de atender acá, lo atiendo a usted señor, tome asiento, no, media hora, ¿han ido a alguna entidad pública ustedes? a sacar un bono de FONASA, no sé, una entidad pública, pero me incomodo, forro, y el tipo, ven que uno está de pie ahí, de pie, no te atiende, mírganme que no da rabia, yo voy a convertir mi hotel en eso, que no me atienden, un contacto visual, visual, yo lo vi, yo sé que está ahí, me espera, atiendo al señor, puede, ¿cuesta eso? no cuesta nada, sonrisa natural, ¿no? hola, ¿cómo está? inmediatamente lo atiendo, puede esperar, gracias, ya el tipo siente que, ya, el tono de vis que dice ahí, en realidad es tono de voz, cálido y amistoso, ¿cómo está? ¿cómo está? ya pues, sepa, no, punto, no de vis que dice ahí, es voz, ¿ya? ¿su nombre? ah, sí, la reserva suya, está a nombre del señor Juan Pérez, ya, después, disponer de agua, quiere tomarse un, ese hombre viene cansado, esa mujer viene cansada, ese grupo viene cansado, quiere tomarse un café, mire, ahí, ¿qué te cuesta tener? un hojita de mate, un tecito de mate, un mate de coco, hay agüita caliente, con un par de galletas, tampoco no es gratuito, si esta cuestión uno la pone en el precio, eso es todo, con unas galletitas, a lo mejor unas capias, estoy pensando, algo propio y típico de ustedes, ¿no es cierto? Disponer de agua, una taza de té, quiere un café, quiere un té, si, lo más probable, si es extranjero, si tú le tienes café de grano, las cafeteras, ¿cuánto cuesta una cafetera? 15 mil pesos, y comprar un café de buena calidad, te lo van a agradecer infinitamente, recuerdo que había un señor alemán que me decía, llevo en este país, cerca de 25 días, en la primera parte que me ofrecen un té de grano, es aquí en Chiu Chiu, porque ni siquiera en los hoteles que estuve, me lo ofrecieron, el extranjero te toma el café en grano, una cafetera, cuesta nada enchufarla, le ponen el cafecito, listo, y lo recibiste, después preguntas la forma de pago, porque él ya está enterado, porque tú ya le diste la información, cuando él preguntó, y él quería hacer, tú le mandas la forma de pago, vamos a ver cómo se hace eso también, y la habitación, por supuesto, con temperatura adecuada, si estoy en el sur de Chile, lo más probable que en invierno, la voy a tener con unos leños, si estoy en Ollagüe, ¿cómo es el invierno? Ay, más helado que no sé qué, pero yo la tengo con limpiecita y acogedora, y no, ay, disculpe caballero, es que aquí como hace tanto frío, la pieza está bien helada, y más encima le decimos pieza, si es español, ni siquiera va a entender lo que nosotros le estamos hablando, una pieza del auto, se cayó alguien, en una habitación, esa es la palabra, la habitación con temperatura adecuada, limpia y acogedora, sin tanto, si ustedes vienen a verme acá, es una cosa súper sencilla, pero está limpiecita, está calentita, además, porque yo ya le he puesto ya, como yo sé que el que hora va a llegar, si es en invierno, a lo mejor ya tengo puesta la estufa, y no, ay, disculpe caballero, si está bien helada en realidad, y el tipo viene con frío, y yo más encima, en verano no es problema, porque al contrario, en verano lo único que queremos es que te enfresca las habitaciones, la otra parte crítica era la despedida al cliente también, mira de nuevo, la viejita que le gusta la tontera, cliente es la prioridad, cliente es la prioridad, yo ya tengo claro que él pagó, yo no le voy a estar preguntando, ¿y usted ya pagó? ¿Usted me mandó la plata? No hay que ir, olvídate, si yo ya tengo, el tipo ya me pagó, no puedo estar revisando, si él me hizo la transferencia o no, si no me ha pagado, por supuesto, tengo que ver la forma, o a lo mejor no lo recibí, a lo mejor hubo una cuestión por internet, no sé, sabe que no me aparece su comprobante, sería posible que usted me lo volviera a enviar, ¿te fijas que hay maneras de decir las cosas? Hay que ser proactivo, así se llama esto, proactivo, entonces, oiga, sabe que yo no, usted no aparece en el pago, ¿ah? Ay, usted ya se va, pero usted no me ha pagado, ¿cómo me siento yo, cliente, si yo ya pagué? Pero también podría haber ocurrido, que yo no tengo, porque hay personas, hay hoteles que dicen, no, usted paga el primer día, y estamos listos, y usted se va cuando quiera, hay otros que dicen, no, es la mitad, todo eso depende de ustedes, el protocolo, pero si yo tengo dudas, si me ha pagado o no, tengo forma de preguntar, pues, oiga, usted no me ha pagado nada, esa es la peor forma, sería posible, don Juan, sabe que no me aparece, su transferencia, parece que hay una situación, uy, uy, no, para allá, porque hay, yo te digo que a mí alguna vez me ha pasado, disculpe, uy, qué vergüenza, que a uno le da vergüenza además, ya, acompañar a la salida, ya, entonces, uno los encamina, ya, está, eh, que les vaya bien, si van con niños, ya, un regalito, a lo mejor, uno entrega a lo mejor algún regalo, en especial, gracias por venir, gracias por habernos acompañado, los esperamos para la próxima, que tenga un buen día, mira, son puras palabras que uno puede usar, en vez de, eh, hasta luego, chao, o yo simplemente ni siquiera me despedí, es decir, ya, hasta luego sería como increíble, ofrecer a lo mejor algún servicio de transporte, ¿para dónde van? Ya, es que nosotros queremos irnos a Calama, mire, el bus que sale a Calama, y que pasa por acá, yo ya tengo clarito el horario, no, uy, no tengo idea, oye, Juana, tú sabés cuando, a qué hora sale el bus, no tengo idea, pues si va a venir don Camilo o no, eso es servicio, yo tengo clarito, a la hora que sale el transporte, a la hora que no sale, ¿venden benzina en Ollagüe? ¿venden petróleo en Ollagüe? Don Juan, si usted, yo todo eso se lo informo, incluso cuando yo ya le mando, las características del hotel, ¿hay? ¿o tengo que ir a Bolivia a llenar de benzina? ¿Qué es lo más cercano? Lo otro más cercano es Calama. ¿Cómo? ¿Le ofrezo algún servicio? Yo estoy, yo sé lo que está pasando, me adelanto, ese señor llegó en auto, tendrá benzina y quiere pegarse el pique donde el diablo perdió el poncho, va a gastar todo. ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo vamos, Cristian? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí, atento, escuchando? Ya, se entiende, ¿no es cierto? ¿Y qué hacer en situaciones especiales? Desarrollar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dice, las quejas. ¿Qué hago yo cuando hay una persona que se le salió incluso del water, se le tapó el water y hasta la caca le salió por afuera. ¿Qué hago? Pucha, disculpe caballero, es que está tapado hace varios días el baño, me quiero duchar en la tina del baño y se me junta todo el agua con pelo y todo, qué asco más grande, Dios mío. No, es que mire, es que no sé, es que aquí no ha venido el caballero que destapa. ¿Qué me importa a mí como cliente? A mí me pasaron esa habitación y esa habitación está limpia, está destapada. El confort, es que a mí se me le olvidó. Siempre hay que poner dos confort en la habitación. Y ahí yo voy viendo. No, es que yo no pongo dos confort porque se los roban. Chute, ¿y qué cliente estoy recibiendo? Que se llevan el confort, se llevan las ampolletas. ¿Qué cliente estoy recibiendo? Que me roban las toallas. Ya, eso también depende de lo que yo vaya a recibir, pero yo no puedo creerlo. Las quejas, nunca discutir con el cliente, aunque esté equivocado el cliente. Escuchar sin interrumpir. De nuevo leo, quejas, nunca discutir con el cliente, aunque él esté equivocado. Aunque él esté equivocado. Escuchar sin interrumpir. Eso lo aprendí en mi primera clase que yo tuve alguna vez, de atención al cliente. Imagínense ese tipo. Está enojado. Y yo lo interrumpo. Bueno, pero nunca tanto. Pero usted está equivocado, ¿eh? Usted está equivocado porque no es así. Porque yo hablé con el señor tanto y me dice que no es así. Usted está equivocado. El tipo no te pega porque el Dios es grande. Calladita. Calladita. Cuando el tipo deja de hablar, ni siquiera decirle, ¿terminó de hablar? No. Qué sarcástico. ¿Terminó de hablar? Sarcástico total. Mira, me estoy muriendo de la risa. ¿Ya? Me atendieron mal cuando llegué porque estaba la mujer, no es cierto, la recepcionista, o el recepcionista. Estaba con él. Después entro al baño y está tapado. No tengo toalla. Porque se le olvidó a la mucama poner la toalla. Día cerrado. Me quise bañar y no estaba la toalla. Ah, no. ¿Qué sucede? Que las toallas las lavarán y todavía no se secan. ¿Qué me importa a mí? Ahí me ofrecieron que en la habitación no iba a haber toalla. Y yo no ando con toalla. ¿Se imaginan la cara de ese tipo? Jamás interrumpir. Y cuando yo termina, discúlpese. De verdad que lo siento. No culpe a otro. No, es que no vino la chica que tenía que lavar, no trajo, la persona que tenía que poner el confort. No. Mil disculpas por esto. De verdad que nos preocupa. Dígale que entiende cómo se siente y por supuesto que yo entiendo que no haya confort en su habitación y usted lo ha pedido cuatro veces, entiendo su molestia. Jamás le diga no, no se preocupe si esto no va a volver a ocurrir. O díganle, aprovechen, pongan a prueba mis conocimientos y díganle pero no se preocupe, caballero. He pedido cuatro veces confort, no hay confort en mi habitación. ¿Quiere que yo lo vaya a comprar? ¿Quiere que yo le pase la boleta? Claro, tú tienes, no es la forma, pero calladita, apechuga, porque no pusiste el confort en la habitación. Me quise bañar, eran las siete de la mañana donde conseguía jabón y a mí me ofrecieron jabón en la lista de lo que yo por algo estoy pagando. Dígale que lo va a hacer y cuánto va a tardar en hacerlo. Señor, en este momento vamos a ir a colocar el confort en su habitación. Yo inmediatamente, personalmente, me voy a encargar de la solución. Que si tengo que ir a comprar confort acá, nada más lo voy a ir a comprar. Gracias por expresar su queja y esto no volverá a ocurrir. Agradezco su... Son situaciones especiales y yo estoy hablando de un confort que a lo mejor falta. Pueden ocurrir otras cosas. Que el tipo se murió de frío porque estaba quebrado el vidrio, porque no pudo cerrar la puerta, porque la puerta está hinchada, porque se mojó. No, es que como la puerta está hinchada, se mojó y por eso no cierra bien la puerta. ¿Y qué me importa si me crees que te cagué de frío en invierno? Es que no funciona la... la... la estufa. A mí no me importa, yo soy el cliente, yo te estoy pagando, para que tú me atiendas bien. Ahí Janet levantó la manito a Silvia. Cuéntame. Dígane. Hola, buenas tardes. Yo de nuevo. Hola Janet, qué gusto escucharte. Mire, es que yo quería comentarle algo en relación a lo que usted está comentando. Con María Salina, mi compañera, el 2019 fuimos a una expo en Calbuco. Ya postulamos y nos ganamos la posibilidad de ir a vender los productos. Así que fuimos, todo muy hermoso y toda la cosa y nos quedamos en una casa que la señora vivía ahí y arriba en el segundo piso tenía como mini departamento para arrendar. Ya. Ya, perfecto. en la región. Sí, nosotros llegamos y en la tarde descansamos, después teníamos que ir a ducharnos porque al otro día íbamos muy temprano y hacía frío, entonces dijimos ya, en la noche nos vamos a dejar duchar y toda la cosa. Y María entró a la ducha y eran de esas duchas que son como cerradas con estos vidrios y que tenía millones de botones, millones de botones así. Entonces María abrió la llave y empezó a salir pero agua por todos lados, por todos lados y me empezó a gritar negra, negra, y yo sé qué onda y entré y me decía cierra, cierra, y yo apretaba todo y ninguna cosa cerraba. Entonces nosotros y con vergüenza y todo, chute, ¿cómo no vamos a ver? Empezamos a buscar cómo se maneja, no, cada vez que intentábamos hacer algo, empezaba a salir el agua de la zona. Sí. Entonces yo dije ya, pues, que hay que puro llamar a la persona que está a cargo, al administrador y bla, 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 ya, la llamamos por teléfono porque ella dijo que la llamaron y dijo, ya, dijo que estaba ocupada y que después iba a ir. Entonces dije, chuta, ya, no sé, a las ocho de la noche, sí. Y yo decía, pucha María, ya yo le digo, obligado a la antigua, calentemos agua en el hervidor y no duchamos y no como y toda la cosa. Ya, como dijo que iba a ir más tarde y ya se hizo, no sé, a las diez de la noche y no llegó. Entonces al final la María dijo, ya, llamémosla de nuevo y la volvimos a llamar. Y ahí llegó, pero indignaísima, sí, pero molesta total, nos llamó la atención y yo también tenía ganas como de pelear y con justa razón y todo, pero había sido una experiencia tan linda y que iba a ser, así que, ah, ya dijimos, no peleemos, la escuchamos y nos dijo así, mira, es que ustedes tienen que apretar aquí, 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 así. Y nosotros, yo les decía, entendiste María, y me movía la casa, yo tampoco, no puede explicar de nuevo, sí, es que ustedes, ah, y nada, sí, hoy, y la cosa, yo le dije, por favor, usted la puede dejar para que solo salga por la, por la parte principal, digamos, claro, y, claro, indignadísima, total, súper triste, porque, bueno, al final después no olvidamos porque fue maravillosa la experiencia, pero, pero yo decía, cómo si no todas las personas saben utilizar, debería haber un manual o cuando ella nos entregó las dependencias, decimos, saben qué chiquilla, cuidado con esto, porque esto se maneja así, no sé, si era una ducha, que no sé de qué siglo era, el 25, o yo estaré muy retrógrada, no sé, no sé, no, es que da lo mismo Janet, da lo mismo Janet, ¿sabes por qué? Porque ahí la señora está equivocada, ella, por ejemplo, a mí me pasa acá, ocurre de que yo tengo el agua caliente y no te sale inmediatamente el agua caliente, sino que se demora, entonces uno de los protocolos que yo tengo cuando yo recibo a las personas, les comento, incluso me aprendí incluso en inglés lo que le tengo que decir si la persona es de otro país y le digo, esto, usted para el lado izquierdo hasta que le sale el agua caliente, ¿por qué? porque como no te sale inmediatamente Janet, uno empieza, ah no, debe ser para el otro lado y ahí está ahí todo el día, ¿ah? Nunca te sale el agua caliente, eso, no, ella, pésimo, pésimo, qué buena la experiencia, Janet, para contarla acá, pero eso no puede ocurrir, ella tendría que haber ido inmediatamente, dentro de sus protocolos, ella tiene, así se abre, y así se, y a lo mejor incluso indicaciones para abrir la lucha, y después llegaron otros grupos de también artesanas, en la noche, porque era una dependencia grande, y yo le decía, María, les va a pasar lo mismo, hablemos con ella, ya le empezamos, y dice, ay que no muevan nada chiquilla, solamente hablan esta idea, porque si no se van a ir, y no faltó la persona, que quizás sin querer, no sé, otra vez, y les pasó lo mismo, después nadie quería llamar a la administradora, porque por la forma que ella tenía, y malo, porque yo digo, nosotros éramos los clientes, entonces ella debería haber actuado distinto, y quizás nosotros también reclamamos, pero no lo hicimos, en esa oportunidad, lo dejamos pasar, y dijimos, ya bueno, pasó, pero fue un mal rato. Claro, y lo que tú dices, Janet, ya uno le da como vergüenza, uno dice, pero cómo tan, cómo uno ya sabe, cómo se abre esta cuestión, yo te digo, yo he estado en miles de hoteles, y cada uno tiene su ciencia, para abrir, hay cuestiones que uno dice, a ver esta cuestión, a ver, es para allá, es para acá, no te sale el agua, te sale de arriba, después te sale de abajo, o no hay como donde colgar, hay una, de verdad que hay que ser como experta, yo te encuentro toda la razón, Janet, pero ahí es un problema de la, ahí es pésima tu bienvenida, pésima, porque imagínate, bueno, ya 10 de la noche, dime, lo único que tú te querías era bañar, nada más, eso era todo, y te arreglaba el día, no, ella estaba molesta, bueno, invente algo, porque para ella, el cliente, son todos pavos, son todos, todos, que no entienden cómo abrir, una llave de ducha, ese, ese es el concepto, de ese negocio, ese es el concepto, la queja, no, no se preocupe, pero, bueno, como mía, chica, abro esta llave, yo quiero bañarme, y menos mal, y ustedes a lo mejor, su gente humilde, y todo lo demás, les sale otro más choro, que venís vieja tal, por cual te estoy pagando, ¿sí o no? ¿Te puedo ocurrir? Sí, de hecho, de hecho después pasó, una de las chiquillas, se le enfrentó, y toda la cosa, en realidad, con María igual somos, sí, tenemos carácter fuerte, pero no sé, en esa oportunidad, como que no le, ahí no le dimos mucha importancia, pero como nosotros siempre hablamos de turismo, obviamente después lo comentábamos, y dijimos, eso es lo que no tenemos que hacer, así que, pero bueno, pasó. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo, en una oportunidad, haber estado en un hotel, hoy que era imposible abrir la puerta, Dios mío, te pasaban unas llaves, de estas típicas digitales, y la experiencia es que uno la mete, la saca y abre, oye, que parecíamos todos, que era un grupo como de 20 personas, entonces, en la habitación, la uno, la dos, porque era un pasillo largo, todos tratando de abrir, y yo lo logré, ya gana premio, oye, pero que idiote, es más grande, estuvimos como 15 minutos tratando de abrir la puerta, oye, ya, pues llama a alguien, no llegó nadie, nadie que nos ayudara, y después al final uno pasa como tonta, y justo cuando nosotros íbamos llegando, pasa una chica argentina y dice, cuidado con la puerta, ojalá es que la puedan abrir, quiere decir que era un problema, pero tampoco, en la recepción tendrían que haberte explicado, mire, usted coloca esto con esta flecha para acá, no saque la tarjeta, déjela, tiene que contar 10 segundos, porque claro, era un problema como que era largo la cantidad de tiempo, imagínate que idiote es más grande, y es que parecíamos ahí como imbécil tratando de abrir esa puerta, y al final, me acuerdo que, ah, la Silvita, a ver, ¿cómo Silvita? No sé, la dejé ahí, y conté, y le dije, ya señor, ahora sí, como que le está viendo a Dios más o menos, y se abrió la puerta, pero mira que ridículo, Janet, lo que tú acabas de contar, lo que me pasó a mí con esta llave, es un problema de bienvenida, aquí estamos, esto es lo que vamos a hacer, ¿cómo está? Le ofrezco, yo, en mi protocolo, el agua, si usted la va a ocupar, al lado izquierdo, y además le aprovecho de decir, que el agua que corre, digamos, va a parar, y usted ve todos estos árboles, con esa agua, nosotros regamos esos árboles, entonces también, hay una cuestión de sustentabilidad, imagínate, bota, bota el agua, total, y de verdad que se demora, se demora el agua caliente, porque es muy grande, por donde pasa el agua, entonces tiene que pasar todo eso que está frío, hasta que empieza a pasar recién, se demora a veces, de tres a cinco minutos, eso es la primera persona que se baña, ya el segundo, si se bañó seguidito, le sale caliente inmediatamente, porque usted dice, no va a salir inmediatamente, pero para el lado izquierdo, como no te sale, imagínate, lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, y tú estáis ahí en pilucha, tratando de, que ni es chica con la toalla, y todo lo demás, pero las quejas, ¿qué debería de haber hecho esta señora? No tendría problema, si ella lo tuviera en el protocolo, y bueno, si se olvidó decirlo, de verdad, es culpa mía no haberse lo dicho, pero esto se abre de tal manera, muchas gracias, trataré de no, y una cartita, llame al número tanto, y listo, se acabó el cuento. Gracias Janet, pero nos pasan cosas, nos pasan muchas cosas. Bueno, respecto las habitaciones, ya en esta calidad del cliente, el servicio, estamos hablando ahora del servicio, que yo voy a ofrecer en mi hotel, ¿qué tipo de sábanas voy a usar? De esas que se usan todas, que peeling le llaman, que uno se acuesta, que asqueroso, yo lo he puesto lo más, sábanas blancas, sábanas de colores, yo en lo personal, la silvia, tiene todo con sábanas blancas, y de 180 hilos, que no se formen la pelotita, esas que se forman una pelotita, es de mala calidad el algodón, ni siquiera son algodón, en realidad son cuestiones, más bien plásticas, son de mala calidad, y jamás de colores, esa la uso para mi cama, mi cama especial, un color especial, lo que es hotel, yo necesito saber, que esa cama, incluso cuando se hacen las camas, la mucama sabe, imagínate que se le caiga un pelo, imagínate que tú te vas a acostar en esa cama, y hay un pelo en esa cama, yo ya me imagino que esa sábana, no la cambiaron, qué asco, además soy asquienta, me gusta incluso sentir que la habitación tenga, el baño con el olor al cloro, así de pesazo yo, qué tipo de frazada, voy a usar frazadas de lana, o frazadas, ojo, las frazadas de lana, hay gente que son alérgicas, por lo tanto, si yo voy a tener de lana, y voy a tener esta hocha, que no me puedo acordar el nombre, en este minuto, estas son más plásticas, tengo que preguntar, evito la de lana, porque hay personas que son alérgicas, y te imaginas durmiendo con una frazada, ups, que sea de lana, y yo lo pasé pésimo toda la noche, entonces también, hay que ver qué tipo de frazadas voy a trabajar, también por ejemplo, ustedes como hay muchos artesanos, a lo mejor hacen estas frazadas ricas, a lo mejor es para ponerla encima, pero no que esté en contacto con la, hay que ir revisando también, qué tipo de cliente, como le digo ahora, actualmente, hay una cantidad de gente que es alérgica por todo, qué tipo de cobertores voy a usar, uno grueso en invierno, en frazadas, dos en verano, ya, y tres en invierno, tengo que tener además, para, si a mí me da frío, tengo que tener también a disposición, ya, me ha tocado en hoteles, chuta, no hay ninguna otra frazada, y tengo frío, y me quiero, ay, pero si aquí no hace ni tanto frío, bueno, yo tengo frío, yo soy el cliente, yo veré si se me enfrían los pies, o no se me enfrían, ya, si voy a usar qué tipo de cobertores, ojo, hay lugares donde se compra, no es ir a comprar al jumbo la sábana, no, hay que, no, hay lugares, donde incluso, si uno quiere ponerle el nombre a toda la sábana con el nombre, las toallas, son cosas especiales para hotelería, yo uso Calindy, ¿ah? triple, triple W, no sé si lo puedes escribir ahí en, en el chat, eh, Cristian, es triple W punto Calindy con, con K de kilos, calindy.cl, es la que yo utilizo, y ahí yo compro cosas que son típicas para el hotel, yo no puedo ir a comprar la house, no, de partida son más caras, y, eh, todo lo que es sábana, se me había olvidado decirlo, eh, te hablan de la, ¿cuál va a querer usted? Encimera, yo eso lo tuve y aprendí, ¿qué encimera? Encimera es la sábana que va encima, y la bajera, uno por lo general compra más bajera, porque se gastan más rápido, ¿ya? Y aún no puede comprar las puras bajeras, o así puede comprar encimeras, ¿ya? eh, Claudita, atiéndeme el teléfono, que deben ser estas personas que yo estoy ocupando, eh, como es un número desconocido para mí, yo justamente lo atiendo, porque debe ser trabajo, justamente el desconocido atiendo, entonces las sábanas, las encimeras, y las bajeras, ¿ya? Por lo general, como les digo, se compran más bajeras, porque se gastan más rápido, pero yo ya llevo cuatro años, son bastante de buena calidad, de 180 hilos, lo mismo, las fundas, las fundas, eh, chiquititas, porque como son de plaza y media mis camas, vienen con una funda pequeña, pero yo compré almohadas, eh, de, de 50 por 90, 70 por 90, 70 son, que, que, hay que tener de repuestos, almohadas, eh, las frazadas, a lo menos una, sobre todo en invierno, en invierno yo pongo de todas maneras, estas frazaditas, y cada grués, de lana, ¿ya? Se las compré ahí a una señora, en alguna feria por ahí, muy, muy entretenido, eh, yo también ofrezco, bueno, los cubre camas, ¿no es cierto?, y las pieceras, siempre pongo pieceras, porque la gente que haría palo, pone las patas, porque no, y te echa, yo, tanco, imagínate que te ponen los pies, ya son unas pieceras, incluso que las hice yo, son, se llama, contramado, ah, es lo que hacen ustedes, y, telar, a telar, hice una, en fin, y ponen los pies ahí, si es bonita una piecera, porque, evitando, efectivamente, colores crema, pero de verdad, eso es lo que yo uso también, de colores, eh, café, colores celeste, que yo vea, si es tan sucia, que, pues, muy oscura, chuta, a lo mejor pasan 10 años, todavía no las lavan, ya, lo que yo además, que lo que ofrezco, es un baño privado, y ese baño privado, lo ofrezco con, eh, con toallas, y lo ofrezco con, eh, ¿cuánto que se llama? jabón, no ofrezco el champú, ni acondicionador, y si yo pongo, champú y acondicionador, es porque lo voy a tener, puesto ahí, ¿ya? si también, si tengo baño compartido, no tengo baño compartido, pero también, ustedes tienen que decir, ¿qué es lo que yo ofrezco? Vamos a revisar, una de la, en la próxima, un ejemplo, digamos, de los tipos de reserva, qué es lo que yo ofrezco, y qué es lo que no ofrezco, baños compartidos, si jabón, tengo que tener puesto el jabón, si ofrezco champú, si ofrezco acondicionador, el secador de pelo, no lo tengo, en cada una de las habitaciones, pero también, dentro de los protocolos, les digo, si usted va a necesitar secador de pelo, entonces yo le paso uno, ya se lo ofrezco, hay personas que incluso me piden hasta, ¿cuánto que se llama? plancha, porque quiere planchar algo, en fin, las almohadas, siempre hay que tener a lo menos una, de repuesto, ocho más, yo pongo una de 70 por 90, y una más pequeñita, que es de 40 por 40, ¿ya? y hay personas que sí, que las usan, ¿qué tipos de cama? los tipos de cama, ¿qué tipo de cama ofrezco? ya también lo tengo que informar, las mías, por ejemplo, son de plaza y media, ¿ya? el tipo de cama, hay una cantidad, chicas, que yo se los digo, hay de una plaza, del twin, te dicen, pero son camas twin, y uno dice, ¿qué es eso? la twin XL, la twin ya es una plaza y media, ¿ya? pero la de plaza y media, la twin es un, tiene como 10 centímetros más, eso es como, si yo estoy pensando, recibir gringos alemanes, tiene que ser twin, porque imagínense las patas, como le quedan colgando, ¿ya? no es la pura de plaza y media, ¿ya? la twin XL, como les digo, de largo, son de dos metros, pero la de una y media plaza es de un metro noventa, entonces lo que yo estoy tratando es que sea un poquitito más larga, esa es la idea, y por lo tanto, cuando compro sábana, también tienen que ser twin, eso, incluso, hay gente que tiene que ver el twin, tuve que aprender también, yo dice, ¿qué es twin? ¿twin será su abuela? no sé, full XL, dos plazas, kin, kin americana, esa es la más grande, la kin americana es de, es de ancho, un metro ochenta y tres, imagínense lo que es, un metro ochenta y tres, y dos metros de largo, ¿ya? la cama más corta tiene un metro noventa, bueno, todo eso son también, no sé, compran en cualquier parte, yo tengo que revisar, que sean camas de hotelería, por ejemplo, si yo voy a comprar, camas con ruedas, hay algunas que al segundo, se subió el gordito del grupo, y te echó a perder, se echó las ruedas, y hay que ver, como mi chica, arreglo las ruedas, a mí me parece mucho mejor, incluso la mucama es rico, porque tú corres con ruedas, yo tengo Rosen, ya, y no son, no son camas con, de esponja, por ejemplo, ya, porque la cama de esponja es otro tipo de calidad, no, es una cama twin, Rosen, y un buen alto, y además, todas estas llevan cubre, cubre colchón, ojo con eso, si ustedes quieren que se les eche a perder ligerito una cama, no le pongan cubre o colchón, y sobre todo cuando hay mujeres, cuando, disculpen el tema, pero pasa, cuando están con su, con su regla, o no sé, hay veces que, uno capta, y te tienen la cama, para volteadero, que dice uno, porque pasa, pasa chicos, yo les digo, yo me daba cuenta que había un tipo, una primera vez llegó con una, yo pensé que era la señora, después vino con otra señora, y dije, ah, este lo tiene para otra cuestión, y uno se da cuenta, entonces hay uno calladita, servicio superior, ya, hasta que empecé a captar, y como siempre, uy, no tengo, si no lo quiero recibir más, no, no hay cama nomás, o sea, el tipo de cama, como les digo, si voy a poner televisión, en la pieza, todo eso yo lo pongo, yo digo lo que tiene en mi habitación, el arreglo, y la preparación, y la decoración, también es parte de la habitación, voy a poner enrollada, voy a colocar la almohada, de una forma, voy a colocar un paisaje, de la Tour Eiffel, o voy a colocar un paisaje, quiero que la gente vaya a conocer hoy, o a lo mejor voy a poner un lindo, o a lo mejor no, ya, voy a poner lámpara, o no voy a poner lámpara, también, yo les comento los de la lámpara, porque me ha pasado que hay hoteles que no tienen lámpara, uy, que lata más grande, y te tenéis que levantar para ir a apagar la luz, ¿levantaste la mano, Janet, disculpa, o? Pues desde enante, sí, quedó pendiente, desde enante, a la hora de la voy a bajar, perdón, ya, le voy a poner velador a mi habitación, le pongo velador o no le pongo, le voy a poner una mesa de trabajo, yo las mesas de trabajo en un principio no las tenía, hasta que me di cuenta, que llegaba mucha gente que eran más bien de trabajadores, que hacían trabajos para las mineras, y claro, necesitaban poner su computadora, así que después mandé a hacer unas mesitas de trabajo con una luz para poder trabajar con su wifi y todo lo demás. Eso, hay miles de otras cosas que yo puedo poner en la habitación, todo depende de lo que yo voy a cobrar, y de lo que yo quiero recibir, ¿no es cierto? Así que ya sabes, la sábana, encimera bajera, ¿qué tipo de frazá? Mínimo dos en verano, tres en invierno, más para reponer, cobertores, cubre cama, como les digo, cubre colchón, de verdad que es importante el cubre colchón, y se lavan en un ratito, si es baño privado, si es baño compartido, ¿qué estoy ofreciendo? Jabón, ya, champú, voy a poner secador de pelo, voy a poner acondicionador, ¿cuántas almohadas voy a poner? ¿qué tipo de cama? ¿quién yo quiero que llegue? Si son chilenos, no se preocupen, porque la una plaza y media, basta y sobra. El arreglo, la preparación, por ejemplo, cuando uno va al Caribe, te ponen como un cisne, la toalla y todo, y hay forma, hay una buena forma de aprender, si voy a poner lámpara, de verdad que la lámpara, para mí, que me gusta quedarme leyendo, y todo lo demás, y me da una pica, cuando me doy cuenta, que no tengo lámpara, y tengo que ir a apagar la luz, y me quedo hasta el sueño, ya, el velador, ya, y la mesita hecha abajo, esos son tipos de cosas, que uno tiene que ir considerando. El tipo de reserva, ya, el tipo de reserva, yo, se las puse, para que ustedes aprendan un vocabulario, no quiere decir, qué es lo que van a realizar ustedes, ya, el tipo de reserva, para mí, es una reserva normal, porque como yo tengo apenas, ocho habitaciones, yo no me hago problemas, con el tipo de reserva, pero por ejemplo, hay hoteles, entonces, porque de repente, a ustedes le van a preguntar, ya, pero usted tiene un tipo de cerveza garantizado, yo, ¿de qué me está hablando? Entonces, uno, para no pasar vergüenza, ya, bueno, yo pregunto, hay veces, pero como les digo, hay gente que son repesados, sobre todo, cuando son, son bastante antipáticos, desagradables, cuando son agencias de turismo, bueno, pero, ¿son comisionables? Y uno no tiene idea, de qué les, así tuve que ir aprendiendo, hay alguna amiga, oye, es que me preguntaron, de qué se trata, yo de verdad, que es una súper sencilla, a mí me llaman, y reservan, y listo, y nos ponemos de acuerdo, pero, hay tipos de reserva, que la persona se compromete, en llegar antes de las 18 horas, ¿ya? Estos son para hoteles grandes, pero es para que ustedes manejen, el vocabulario, ¿ya? y si el tipo no llegó a las 6, quiere decir que yo libero, es porque tengo una cantidad de gente, que me está entrando todos los días, ¿ya? Y yo lo dejo liberado, si no llegó, pucha, lo siento antes, y llegó a las 7, y justo yo ocupé esa habitación, porque llegaron otras personas, él sabe que, que eso sí, que hay que decirle al cliente, las condiciones al momento de tomar la reserva, yo lo voy a esperar a usted, hasta las 6, yo lo voy a esperar a usted, hasta las 9, si usted no llegó, quiere decir que yo me iré a acostar, me iré a hacer tuto, no, sí, yo lo voy a esperar a las 3 de la mañana, hay un guardia, en el caso mío, por ejemplo, hay veces que me han llamado, me dicen, señora Silvia, pero yo voy a llegar a las 11, mire, yo vivo acá, lo voy a esperar hasta las 11, pero si usted no llega a las 11 de un minuto, yo no lo voy a esperar, ¿se entiende? Porque no va a llegar a las 3 de la mañana, pero si él me dice a las 3 de la mañana, y yo me comprometo con él, que lo voy a recibir a las 3 de la mañana, bueno, tengo que estar atenta cuando me suene el teléfono, porque el tipo llegó, ¿ok? Los garantizados, son un tipo de reserva, que es después de las 18 horas, y yo me comprometo con esa persona, que el hotel va a mantener la reserva, aún de noche, es decir, a la hora que llegue, insisto, estoy hablando de hoteles grandes, de hoteles que tienen diferentes tipos de reservas, ya, aunque llegue de noche, y la garantía, ya, si, ojo, si no se cumple, porque el hotel llegó y la vendió a otro, yo tengo que poner a esa persona en otro hotel, o en otro, si tengo todo ocupado, estoy soñando, digamos, me comprometo, ya, esos son los garantizados, los famosos comisionables, también son una forma de garantizado, esos son con agentes de viajes, con tour operadores, turísticos, que le envían los clientes, y ellos reciben una comisión, ¿ya? Entonces uno, cuando trata con ello, uno le dice, este es comisionable, ya, quiere decir que mi precio, ya voy a hablar de los precios RAC, mi precio son 30 mil, y yo le voy a decir que se lo dejo a él en 20, y él sigue vendiendo en 30, pero 10 mil pesos son de él, eso es la comisión, ¿ya? de verdad que a mí no me gusta el sistema comisionable, porque uno tiene que bajar a harto los precios, para que el tipo, claro que si el tipo me va a mandar todos los días, 50 personas, feliz son comisionables, pero cuando me manda uno al mes, no tiene ni gracia, por eso uno tiene que ir evaluando, perfecto, yo te los comisiono, pero tú te comprometes a enviarme a lo menos 20 personas en el mes, si no, no hay comisión, ¿me entienden? Estas son las conversas y los contratos. También, otro tipo de garantizada que existe, son las de grupos, ¿ya? Y esto se hace a través de un departamento de venta, bueno, a mí me ha pasado de que me llegan grupos, y lo manejo yo, porque es chiquitito mi hotel, yo tengo apenas 17 camas, son 8 habitaciones, ¿ya? Pero me imagino, por ejemplo, el Ibis, el Parotel, no sé, estos hoteles guatones grandes, ¿no es cierto? Y ahí, esa por lo menos se confirma con una semana de anticipación, ¿ya? Y si el tipo no ha llegado, no vino, no hizo nada, yo incluso retengo una cierta cantidad de dinero, si es que él no llega, ¿ya? Esos son acuerdos. También cuando son grupos, imagínense, si, por ejemplo, hay en, ¿cuánto se llama? En San Pedro, por ejemplo, la hostería. La hostería trabaja mucho con, con estos grupos de jóvenes, que hacen sus viajes de estudio, y la, hay agencias de turismo, que contratan la hostería, estoy dando un ejemplo, que contratan la hostería, y le dicen, ok, yo necesito las habitaciones desde junio hasta agosto, y las quiero todos los días ocupadas. Entonces, el tipo, nada que, hoy lo siento, hay un grupo que me falló, el tipo me compra las habitaciones un año antes incluso, pero si no llega, yo hago uso también del dinero, y hay prepagos, por eso tampoco, no, ah, ya, ah, no vino, yo me imagino como habrá sido el año pasado, todo esto con el coronavirus, vamos devolviendo plata, porque era una situación especial, se supone que cuando son grupo, el tipo llega de alguna manera, excepto que, no sé, pues haya, haya explotado el avión, una cosa así, pero yo me imagino el año pasado como habrá sido con este asunto, del coronavirus, bueno, los famosos, VIPs, generalmente son a través de oficinas ejecutivas, una secretaria, que sabe, no es cierto, que tú tienes un noterito, que está como presentable, para un gerente, etcétera, etcétera, y ahí todas las áreas están involucradas, hay un costo de alimento, un costo de bebida, hay un servicio especial, son bastante buenas, te pagan bastante bien, y también, en todo esto hay que tener siempre claro la anulación de las reservas, etcétera, ¿ya? Yo aquí, eh, les voy a dar un ejemplo, les voy a, Cristian, quiero mostrar, no, voy a hacer toda la presentación, y después les voy a mostrar las tres formas, para que nota que salga, que vente, que vente, que salga, ¿ya? Les voy a presentar al final, los ejemplos de política, les voy a dar algunos ejemplos que yo tengo, ¿ya? Bueno, los horarios de entrada y salida, actualmente, como estamos en esta pandemia, yo tengo el check-in a la hora que se le antoje, y un check-out free, libre, a la hora que se quiera ir. Antes de esta pandemia, eh, siempre, atiéndeme, Rodrigo, por favor, que no sé quién es, o a tu hermana. También, como es número desconocido, estamos atendiendo, si fuera un amigo, le pongo, después te llamo. Los check-in, es típico que uno hace las cosas, porque la vio de nosotros, los check-in son hasta las 3 de la tarde, porque así yo tengo un tiempo, para desocupar esa habitación, porque el check-out, la persona se va a las 12, pero el típico a las, que entra a las 14 horas, 15 horas, 16 horas, lo tienen algunos, y te tenés que pegar la espera afuera, ¿ya? Excepto, excepto que tú te pongas de acuerdo, y tú le dices, bueno, ya le voy a pasar la habitación a las 9 de la mañana. De verdad, como el mío también, están chiquititos a la hora, que quieran llegar, porque nunca más he tenido un problema, que se fue uno, salió otro, porque todo esto es una cuestión de reserva. Y el check-out, típico en Chile, es a las 12, y en otros países, a las 11 de la mañana. Entonces uno está preocupado, ¿por qué? Porque si uno se queda más tiempo, el cliente también tiene que tener clarito, que si se quedó dos o tres horas más, tiene que pagar, el quedarse. ¿Ya? Yo en este minuto, por tener esta situación, lo tengo check-out free, es decir, a la persona que se quiere ir a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Eso significa que la habitación queda, queda sin limpiarse, hasta que la persona se vaya, porque algunos se quieren bañar, pero es una situación súper especial, el check-out free. Y la gente, como somos chilenos, nos gusta, porque a mí me encanta irme tarde, porque no me gusta irme a las 12, y hay el check-in a la hora que yo quisiera. ¿Ya? Después, ¿qué significan los precios? Y aquí es cuando a uno le dicen también, ¿y cuál es el precio rack suyo? ¿Qué es esa lesión? Mira, también tuve que aprender. El precio rack es el que aparece en la pizarra, el que yo tengo en mi página web, el que yo tengo en el Google, el que lo tengo, esta habitación, ese es el precio rack. ¿Ya? Entonces cuando ustedes lo llamen, ya, pero estos precios rack son comisionables, ya, ya, déjala ser así, ya no hablo de las comisiones, los garantizados, ya, el precio rack es ese que uno lo tiene, que uno, hola, buenas tardes, ojo, ojo aquí, nunca den un valor por teléfono, yo lo aprendí por, como, por, con, haciéndome heridas en las rodillas, porque uno dice, ah, sí, ah, usted quiere una single, 40, chuta, no, si esa cuestión vale 42, ya te tenés que arrepentir, señor, ¿cuál es su correo? Este es su WhatsApp, yo le mando el tarifario por el WhatsApp, está clarito, nunca estén dando los valores, ¿sabe qué? Yo prefiero que usted revise los valores, ¿ya? Porque, para que usted pueda decidir si va a querer una habitación triple, si va a querer una habitación doble, si va a querer una habitación single, etcétera, pero el precio RAC es el que yo tengo en el Booking, el que tengo en el B&B, ojo, en el B&B siempre es más barato, porque ahí no hay servicio de mucama, no hay servicio de desayuno, entonces siempre es más barato, y ellos saben, uno coloca en el B&B, uno coloca en el Booking lo que va a ofrecer, uno coloca en el Tribago lo que va a ofrecer, uno coloca en el TripAdvisor, pero los valores, ahí puede uno tener valores distintos, porque ahí también hay comisiones, y todo el mundo sabe que el Booking a lo mejor es más caro, el otro es más barato, depende de donde entre la persona, pero si yo lo tengo en mi página web, ese es el valor, si yo lo mandé por WhatsApp, ese es el valor, ¿ya? Entonces, y el otro es, mira la palabra, RAC, ya entendimos, el que está en la pizarra, que yo entro, a la habitación doble sale 30 mil pesos, 50 mil pesos, 190 mil pesos, 500, ese es el RAC, y el confidencial es el que yo trabajo comisionable, entonces yo le dejo a este señor, yo le voy a decir, mira, esta que sale a 50, te la voy a dejar en 40 a ti, pero yo nunca, jamás, le voy a decir, ¡Oy, si usted viene con un cliente más encima, usted me lo mandó, y usted paga menos, incluso de las 40, jamás, el confidencial, solo se trata con la persona con la cual yo estoy trabajando, yo no estoy, entonces incluso te dicen las agencias de turismo, estos tour operadores, estas gotas grandes, te van a decir, ¿y cuál es el confidencial? Quiere decir que es un precio menor al que sale en el RAC. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta ahí, Cristiano. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. ¿Y ese precio? ¿Qué puede tener? Ese precio tiene el de la habitación, ese precio incluye el baño privado, o si tiene baño compartido, ojo, dice si hay servicios para niños, ese precio. Y ahí chiquillos los quiero ver. Siempre es un cacho. ¿Y usted tiene para los niños? ¿Tiene cuna? Yo a mí no me alcanza, yo las habitaciones mías no entran cunas, no está pensada para niños. Entonces, ahí les voy a mostrar un ejemplo, que qué es lo que tuve que hacer. ¿Por qué? Porque el chileno las llama y le dice, hola, buenas tardes, ¿usted tiene habitación? ¿Tiene habitación? Sí, tengo habitaciones dobles, pero yo voy con niños. Y después, cuando llegaba el niñito, tenía 14 años, y el cabro comía más que todo. Yo entiendo que un niñito, es de 3, de 5 años, 8 años y duerme con el papá, pero ya tiene 12, tiene que tener una habitación triple, a lo mejor un señor que duerme en una cama, la señora duerme en el otro, no sé, no tengo idea. Pero cuando a mí me hablan de niño, yo entiendo que es un niño que puede dormir con los papás. Entonces, también, calladita la Silvita, cuando le pasó eso, Silvia, servicio superior, calladita, calladita, no digas nada, y lo incluí en mi tarifario, posteriormente. Porque me di cuenta que había una falencia, gracias hija, había una falencia, que yo no tenía considerado el servicio, y el niñito tenía 14 años, estaba a punto ya de salir de la universidad, es que, entonces, ni siquiera sarcástica, medio grande el niño, no, calladita, lo atendí, le di desayuno, calladita, comió más que el papá, el niño, calladita, Silvia, servicio superior, esto usted no lo informó, por pava te pasa, así que usted tiene que hacerlo, servicio para niños. El estacionamiento, es gratuito, o tiene que ir a pagar, yo no tengo estacionamiento, tengo que pagar en otro lugar, el desayuno, lo está incluido, ¿qué incluyo en el desayuno? ¿Una torreja de queso, con un pan, o queso, jamón, salame, dos tipos de pan, dos tipos de queso, ¿qué es lo que yo ofrezco en este desayuno? Yo, por ejemplo, lo que yo ofrezco es un buen bed and breakfast, vamos a ver el tarifario para que ustedes lo vean, ¿qué tipo de cama? Es una cama doble, una twin, una triple, ¿qué es? La habitación, el precio, si es una single, si es una doble, es una triple, nos falta, yo ofrezco single, si es matrimonial, la matrimonial por lo general se cobra como doble, yo no tengo matrimonial, pero siempre me preguntan, ¿y tiene matrimonial? No, no tengo matrimonial, no hice matrimonial, porque las habitaciones, yo empecé con algo chiquitito, sí, en el proyecto posterior, la idea es tener matrimonial, si tiene sala de reuniones, ojo, porque si son de trabajadores, puedo arreglar a lo mejor una salita, no sé, con tales caracteres, una sala de 20 por 30, de 30 por 30, 80 por 40, no sé, ¿ya? Si ofrezco té, si ofrezco café, ya ahí también les voy a mostrar el ejemplo del tarifario. ¿Qué servicios tiene mi hotel? ¿Tengo servicio de mucama? ¿El tipo va a entender? Si tiene servicio de mucama, si no tengo servicio de mucama, quiere decir que nadie me hace la cama, si tengo gimnasio, si tengo piscina, yo no tengo nada de eso, no vayan a creer, si servicio de mucama, si tiene piscina, si tiene quincho, peluquería, wifi en las habitaciones, o tiene solamente las áreas comunes, tiene cena, tiene almuerzo, tiene salón de evento, en fin, todo eso se puede ofrecer como parte. Lo mío, la Silvia, su sistema es un buen bed and breath, una buena cama, roce, de dos metros de largo, rica la cama, no es de espuma, buena sábana, buena frazada, una buena almohada, duermo bien en un lugar que Siledo, y yo además ofrezco el silencio. Imagínense que mi vecino, taca, 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 toda la noche, oh, ya ahí ya voy a tener problemas con mis clientes, voy a tener problemas, porque yo estoy ofreciendo silencio, y mi vecino, taca, 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 pa, pa, no, ahí vamos a tener problemas. Bien, ahora les quiero mostrar algunos ejemplos, voy a dejar de compartir esto, y voy a abrir otra cosita. Puedo hacerlo, ¿no es cierto? Sí, dale nomás. Ya, el tarifario de Sol Atacama, no sé si lo logran ver. Todavía no aparece, ahí ya apareció. Ya, esto es lo que, si a mí alguien me pregunta, es lo que yo envío, lo tengo en mi WhatsApp, ahí en destacado, hola, buenas tardes, señor, su nombre, Juanito, ya, entonces, don Juan, y esto es lo que yo les envío. Tipo de habitación, tengo una habitación single, que vale un 40 mil, incluye el IVA, ojo con eso, más ahora que hay que dar, las boletas, ¿cuánto se llama esta boleta, de servicio de impuestos internos, que son? Electrónicas. Digitales, electrónicas, ya, incluye el IVA, si es una empresa inmediata, y esto incluye el IVA, porque si no lo incluye, que son 40 mil pesos, más IVA, esto está incluido, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, la habitación single, para mí, son 32 mil pesos. La habitación doble, son 48 mil, la habitación triple, 70 mil, y aquí está, niños, esto fue lo que lo tuve que agregar, porque como les digo hoy, pero me mordí la lengua ese día, yo decía, niño, la niñita era más grande que yo, incluso, más larga la flaca, hasta los 8 años, no pagan si duermen con sus padres, solo pagan desayuno, desde la edad de 5 años, 2 mil pesos por niño, porque el niñito come, toma leche, toma cereales, porque yo incluyo, incluso cereales. ¿Qué incluye estos precios? Desayuno, estacionamiento, wifi en áreas comunes, servicio de mucama, y el desayuno, ¿qué incluye? Agua, té, leche, café en grano, café instantáneo, pan, mantequilla, cereales, jamón, queso, huevos. No pongo palta, porque está cara la palta, pero cuando tengo y está buena, la ofrezco y sale como una sorpresa. Palta. Uy, hay unos gringos que les gusta la palta, y le encanta comerla con queso derretido, una cosa bien especial. Entonces uno tiene su sorpresa. Avisar si hay personas veganas, vegetarianas, o con una alergia alimentaria, porque ahí me tengo que preparar, ¿ya? Porque si son veganos, no comen huevo, no comen queso, no comen miel, no comen, no comen, no comen. El vegetariano sí, te come huevo y te come queso, pero tampoco, no quieren ni ver algo de jamón, que esté contactado, que se haya unido, que haya pasado a llevar un jamón. Ya, y bueno, si son alergias, el gluten, hay personas bien especiales, hay que avisarlo. No por eso estoy cobrando más, sino que avisar. Si ya no me avisa, yo me desligo también, yo digo, uy, voy a tratar de solucionar su problema, uy, si es que a mí se me le olvidó decirle que yo era vegana. Entonces ya, si no me avisa, yo me preparo, si es vegana, le compro fruta, unas naranjas, eso es lo que comen, toman té, unas hierbas mate, comen fruta, tomate. La palta, tampoco el vegano lo está comiendo, porque dicen que las paltas gastan todo el agua del mundo, y por lo tanto el vegano tampoco come palta, son bien especiales. Si son varios vegetarianos, y hay varios veganos, los pongo a todos como veganos, porque también, uy, están dividiendo los desayunos, se los encargo. Pero uno trata de la persona que se sienta bien. Bueno, y ahora estamos en un check-in digital, quiere decir que yo les envío el check-in para que ellos me inscriban, yo no anoto nada, ellos no toman lápiz, nada. Uso de mascarilla, como nos cuidamos, el alcohol gen, esto se lo agregué ahora por el coronavirus. La temperatura, desinfección de habitación y sectores comunes, con amonio cuaternario. Esto incluye las desinfecciones, tengo una planilla que me exige incluso el mensal, tengo que llevar una planilla, que se limpiaron las perillas, que se limpió la ampolleta, que se limpiaron la esta, una montonera de cosas. ¿Ya? Después dice el pago, que es lo que yo acepto, un pago en efectivo, dos, una transferencia a Social y Sony, o un link de pago a través de Paypal. Este link de pago, eso es especialmente para extranjeros, ¿Ya? Que uno les envía el link, ellos usan su tarjeta de crédito, o de débito, y me pagan a través de Paypal, que es un sistema. Hay otros más, hay muchos miles, a mí el que mejor me ha dado resultados es el Paypal. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, que esto es lo que yo, estos son mis valores. No sé si hay alguna pregunta. Aquí estamos atentos. Sí. ¿Ya no tenías la mano levantada nuevamente, o fue que me olvidé de sacarle el aviso antes? Ahora ya le saqué el aviso. Ya. Parece que no hay conflicto. Queda claro lo que es el tarifario. Si se fijan, además, dice junio del 2021. Por lo tanto, yo también tengo que ponerlo al día. ¿Ya? Pero este es el RAC. Este es el precio RAC. ¿Ok? Voy a buscar el otro que les quiero mostrar. Políticas. Esto. ¿Ve que uno las tiene que tener escrititas? No sé si se ve ahí. Sí, se ve. Ya. Hotel, Sol Atacama de Chiuchío, Turismo Sol del Desierto, políticas de reservas individuales y grupos para operadores, porque aquí uno tiene que tener clarita la película y agencias de viajes. Las políticas. Me voy a dar la lata, chicos, para que la vean. Uno, el operador contactará con Sol del Desierto, que es la parte de la agencia, la parte de turismo, indicando la disponibilidad de fecha solicitada, cantidad, tipo de habitaciones y excursiones a realizar. Vamos a ir al Valle de la Luna, vamos a ir a conocer Ollahuay, vamos a estar con la Janet, con la María, con la Valentina, vamos a ir a conocer allá, ahí vamos a ir a escotar, vamos a hacer el tour de medicina, oye, ya estoy, ya de hierbas medicinales, ya. Solicitar la reserva vía email, especificando, uno, titular de la reserva, ¿quién la hace? ¿Quién se hace cargo de esa reserva? Cantidad de pasajeros, ocho, diez, veinte, y si hay niños, la edad de los niños, porque la Silvia aprendió que el niñito de doce años no es niño, sino que es un adolescente. La fecha de ingreso, el check-in, y la fecha de salida, son grupos, por lo general se quedan tres, cuatro, cinco, hasta seis días, el check-out. Por lo general, los grupos que me ha tocado ver son chicos de universidades, que están estudiando algo especial, específicamente de arquitectura, en fin. Cantidad de noches, la cantidad de habitaciones, ¿qué van a querer? Se van a querer dos, tres, todo depende, porque dicen, no, porque nosotros somos ochenta, ¿dónde los pongo? Entonces yo ahí le puedo decir, mire, yo tengo diecisiete camas, pero trabajo con otras personas de chiu-chiu, y si a usted le interesa, dejamos un grupo acá, pero todo esto es explicadito, ¿ya? Esa es una forma de trabajar en comunidad también. Aquí yo lo hice más de una vez, más de una vez. Indicar si la habitación solicitada es single, si es doble, mira, y ustedes dirán, qué idiota, una persona en la habitación, hay que ponerlo, en lo que obvio no es obvio, porque también me ha pasado, ah, pero nosotros queremos single, pero vamos a dormir dos, ¿no? Esa es una habitación doble. No porque nosotros alcanzamos en una cama, no, pues corta tu tontera, ¿ya? La habitación, lo que es obvio, no es obvio. Una persona en la habitación duerme una, y en la de doble duermen dos, excepto esta situación que yo les decía de los niños, ¿no es cierto que duermen con sus papás? Pero un niñito hasta ocho, no un niñito de catorce. No si él es chiquitito, ese flequito, no, no, tres personas en tres camas de la habitación. No, como somos tres, podemos juntarlas, alcanzamos hasta cinco, porque yo duermo con ella, ella es amiga, uy, sobre todo cuando son adolescentes, ni que son todos amigos. indicar las actividades a realizar, indicar información de vuelo, a qué hora llega, a qué hora no llega, si viene en la TAM, si viene en Sky, si viene en Yesmart, etcétera. ¿Cuándo se va? Por vía e-mail se enviará la confirmación de la reserva por parte de nuestra empresa. A la señorita Janet del Carmen, agradezco su reserva, y su reserva queda confirmada a partir, y uno le explica, ¿está confirmada la reserva? No, su reserva está confirmada a partir del día tanto, uno tiene que, que quedó clarito, que tal día va a entrar, tal día se va a ir, tal cantidad de habitaciones dobles, tal cantidad de habitaciones, todo, las personas van a querer cena, tales personas son vegetarianas, tres personas son veganas, etcétera. Uno vuelve a repetir, cuando uno hace la reserva, uno no dice, sí, está reservado. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera, mira, por ejemplo, a ver, les voy a leer una, que me escribió, por WhatsApp la persona, y me dice, por favor, me dice, hola, buenos días, quería confirmar la reserva, para las dos noches, entre el miércoles 10 de febrero, y el viernes 12 de febrero, mis colegas tienen todavía dudas, y quedarse también de noche, el día viernes, y el sábado, le confirmarán mañana, al momento de su llegada. Entonces, yo mando, le respondo, Alexandra, confirmo su reserva, para seis personas, una habitación triple, una habitación doble, y una single, para el miércoles 10, check-in, y el check-out, a definir, pero, por el momento, sería, este check-out, hasta el viernes 12 de febrero, enviaré durante el día, la factura que usted me solicita, saludos, que tenga un buen día. No es llegar y decir, sí, talita la reserva, confirmo la reserva, con estas características, ¿ok? Será responsabilidad de la agencia de viajes, y del operador, una vez recibida la confirmación, por parte del sol del desierto, cumplir con los plazos de garantías, porque como es un grupo, me tienen que pagar, antes, y depósitos, estipulados, según sea la reserva individual, o grupal. A mí no me llega el dinero, lo siento, se mueren los menores de cinco años, quedan liberados de pago, por concepto de alojamiento y excursiones, siempre y cuando compartan habitación con sus padres, no obstante, el servicio de desayuno, debe ser cancelado como extra. Por supuesto, si es un niño de tres años, a ese no se le cobre, porque no come nada. Reservas individuales, las reservas realizadas, con menos de 30 días de anticipación, a la fecha de llegada de los pasajeros, deben cancelarse en un 100%, dentro de las 48 horas, una vez recibida la confirmación. Es decir, yo confirmo 48 horas antes, este turoperador me lo tiene pagadito, nada de eso, uy, se me le olvidó. La anulación de la misma, realizada con anterioridad, 96 horas. Es decir, si se arrepentía, tiene 96 horas para, si les digo, con esto de la pandemia, chicos, esto se fue a la punta del cerro, ojalá que llegue alguien. Previa llegada de los pasajeros, tendrá un recargo de un 50%, ya si esto valía 100, me tiene que pagar 50. Pagado ese plazo, lo siento mucho, usted me paga el 100%, al menos de la primera noche. Si la reserva se realiza, dentro de las 96 horas previa, la llegada de los pasajeros, quedará sujeta a disponibilidad. Si es que hay, y si no hay, mientras se realiza el pago. Las reservas realizadas, con más de 30 días de anticipación, de llegada, deben reconfirmarse, 60 días antes del arribo, de la cual deberá ser pagada, 30 días de los pagos, porque ahí, cuando es platita, chico, uno tiene que tenerlo clarito, clarito, clarito. Reservas grupales y excursiones, tres o más habitaciones. Las reservas grupales, realizadas con menos de 30 días, deben cancelarse con un 100%, dentro de las 48 horas, etcétera. Por parte de la agencia, este tipo de reserva, no tiene derecho de anulación, sin cargo, por lo cual se cobre el 100% de la reserva solicitada, porque esta persona, como les digo, esto es así, con la pandemia, ya me imagino como habrá sido todo esto. Las reservas realizadas, con más de 30 días, el 50% restante, pero uno se tiene, imagínate, te tienen una reserva, de un año antes, de 90 días antes, y el tipo te avisa, el día anterior, que no va a llegar, y tú dejaste de vender. Ese es el problema. Del pago, es responsabilidad del reparador, el pago de la reserva, enviar comprobante de depósito, a contacto arroba sol del desierto. Si el depósito no estuviese realizado, y acreditado en el tiempo correspondiente, el hotel se reserva el derecho, de anular la reserva. Porque quiere decir, que el tipo lo más probable es que no venga. El no show, no se presentó. Si el grupo no se presenta, o se retira antes, o después de la fecha de su reserva, sea cual fuera la circunstancia, el hotel se reserva el derecho, de cobrar a la agencia, o al operador, el total de la reserva no ocupada, concepto de no show. No es que nosotros íbamos a estar 10, pero íbamos a estar 5 días. Chuty, yo dejé de vender los otros 5 días, le tenía todo el hotel a disposición, como en la cuestión. Información bancaria, y muchas gracias. Eso es lo que les tengo que contar por hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta, pero eso es las técnicas de servicio al cliente. Yo no tan solo hablé de clientes, ¿cuánto que se llama? Yo no tan solo hablé de clientes especiales, ¿no es cierto? Sino que también hablé de clientes, turoperadores, no es el cliente que llega, sino que turoperadores también. Bien. Bien. Cristian, muchas gracias. Yo agradezco todo esto entretenido. Yo estaba bien entretenida, no sé si ustedes, pero esa es mi experiencia en hotelería, y hay otras miles de cosas que podríamos estar conversando. Por ejemplo, ¿qué haces tú cuando tú tienes un grupo tomando desayuno? Y ese grupo espera a otro grupo, dos, tres personas que van a llegar, y les dicen, vengan, para que tomen desayuno, y nos están alojando en el hotel. Y te das cuenta que te están pasando gatos por liebre. También uno tiene que tener clarito, si va a llegar un grupo, se les dice, esto es exclusivo, todo esto va en los protocolos. Si usted quiere que vayan otros amigos a tomar desayuno en el hotel, el valor es tanto, y yo se lo atiendo. Es que yo voy a tener una reunión con el Cristian Telles y con todos sus amigos aquí en el hotel. ¿Puedo tomar desayuno? Por supuesto, si usted me lo paga, no tengo ningún problema que el Cristian Telles venga con todos sus amigos, pero no que venga a tomar, él está tomando desayuno y aprovecha de convidarle al Cristian Telles con todos los amigos. No. ¿Se entiende? Eso es, Cristian, muchas gracias. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta y algo que decir. No voy a invitar a mi amigo Silvita, no se preocupe. Es que me ha pasado, te juro, te juro. Y olvídate, porque se formó una pelea ahí con el que recepcionaba, en ese momento donde le dijo, oye, imagínate, eso fue nada de superior. Usted es un sinvergüenza que se cree que yo no me di cuenta que usted está metiendo a sus amigos a tomar desayuno. No, pedí disculpas porque cuando es la cosa una situación muy grave hay que llamar al jefe. Pedí disculpas y todo lo demás, le dije yo, pero mira Marco, tú podrías haberme comentado que a lo mejor tú querías tomar desayuno con tus amigos tratando de arreglarla, pero te lo encargo. Ahí también la Silvia aprendió que había que hacer un protocolo, que los que toman desayuno son los que están en el hotel, no los que vienen de afuera a buscar a los amigos. Pero eso se explica. Ahí está levantando la manito Viviana. Si quieres, coméntanos. Hola, buenas noches. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Le quería hacer una consulta. Sí. Me ha pasado que uno, yo trabajo con artesanas y hemos hecho varios viajes a diferentes lugares del país y también internacional. Y no ha pasado en algunos lugares que no tienen habilitado para discapacitados, el ingreso, baños. Eso, entonces, cuando hemos revisado, por ejemplo, la página o hemos pedido los servicios y hemos consultado y nos dicen, por ejemplo, que no, que no tienen, entonces uno busca otra alternativa. Y también nos pasó que nos dijeron que sí, pero no era la habilitación correcta. Por ejemplo, la silla no, a pesar de que tenía una rampa, no estaba habilitada porque como nadie la usa, no la tenían como despejada, digamos. Entonces, eso igual, yo creo que le da un plus también en estos tiempos a este tipo de servicios. Oye, pero lo que estás tocando tú, Verónica, es súper, mira, yo, justamente, una de las cosas que como nosotros vamos a hacer más habitaciones justamente van a ser para personas discapacitadas porque tienen toda una serie de medidas, incluso la puerta, el baño, la manera de entrar, hay una serie. Y es verdad lo que hacen ustedes, digamos, si van a ir a algún lugar preguntar que no están habilitados porque como nunca se usa, no, esa no es una disculpa, perdóname que te lo diga. Eso es grave, eso no es servicio superior, no es servicio de calidad. Si yo tengo una habitación, incluso las duchas de baño son especiales, tienen que llevar una silla especial, es porque yo estoy preparada y porque yo además me informé cómo tengo que ser. Justamente una de nosotras de las cosas que vamos a hacer acá es tener una habitación con una persona con discapacidad, van con una persona que no la tiene y por lo tanto igual necesita una habitación doble y no es problema, pero honestamente tengo que ser súper honesta, creo que en Chile todavía no estamos habilitados y los que sí tienen habitaciones son de cuatro estrellas, cinco estrellas, pero no tenía, tú ahí, cómo subes esa silla, de verdad que es malo el servicio, en eso tengo que ser súper consecuente, pero lo que te pase, que te digan sí lo tenemos, eso es grave y no lo hay, por supuesto, eso no es calidad del servicio, si yo te estoy diciendo que hay, es porque estamos pero nos cuesta mucho, imagínate estar ofreciendo algo que no hay, qué atroz. Y lo otro que igual me he tenido experiencias, digamos, cuando van con mascotas y por ejemplo los teléfonos se aceptan mascotas o no se aceptan mascotas, entonces nos ha tocado de repente personas mayores que se niegan a dejar a sus mascotas y nos encontramos ya en el hotel con la persona, con la mascota y genera un caos, tanto para el hotel, el alojamiento, la residencia, como sea, como también para los demás turistas, los demás pasajeros, digamos, que se sienten incómodos con el tema de las mascotas, como usted hablaba, no a todos les gusta y no a todos les parece bien. Entonces eso igual hay que dejarlo claro en la, en el espacio de... Por ejemplo, si tú entras en Booking, por ejemplo, yo tengo puestos que no tengo, no recibo mascotas porque no tengo un canín, no estoy, no estoy capacitada. Entonces hay personas que me dicen, no, pero si el perrito duerme conmigo en mi cama, ojo, sí, pero en su cama de su casa, pero sí, si yo quiero recibir mascotas, me tengo que preparar para ellos, ya, pero no, y es verdad, también se está dando en hotelería que personas que buscan, yo tengo mi hermana, por ejemplo, la Judit, que ella busca lugares para llegar con su perro y por lo tanto con su coquiña, ya, y por lo tanto ella busca, por lo general, busca, ¿cuánto se llama esto? Cabaña, donde ella, cabañita, que pueda tener su perrita y ella puede entrar con su perrita, claro, y la perrita entra, entra con marido, entra con todo, pero sí, uno lo tiene que informar, y mínimo, también, si la persona va a venir con un cachorrito, un gatito, lo que sea, mínimo, también, si yo, vamos a suponer que no lo tengo en mis protocolos, tengo que, mínimo, que me pregunte, en el caso de ella puede llegar, incluso, puede pasar, incluso, que a lo mejor ella tiene un perrito chiquitito y el perro mío lo muerde, te imaginas, es que ala, yo no estoy preparada para recibir mascotas, porque la habitación no está preparada, porque también son características especiales, ya a mí me pueden pasar incluso un parte por estar recibiendo animales dentro de las habitaciones, porque no es llegar y recibir un animalito, te deja con pelo, te deja en fe, hay una serie cosas que hay que, que hay que, tenerlas presentes, entonces, yo, cuando tenga para mascotas, voy a poner, recibo mascotas, entonces, tengo caniles, tengo a lo mejor, gatiles, tengo, tengo una forma de prepararme, incluso, para ese tipo, y totalmente de acuerdo, y que al embarrar, porque hay personas que no les gusta y otras que sí, o por ejemplo, yo, o sea, es que ahí me cargan las mascotas, yo no puedo ni ver, ni los gatos, ni los perros, ay, este hotel tiene, recibe gatos y perros, por supuesto que no voy para allá, también te fijas al revés, así que, son hasta las, en hotelería, chicos, por Dios que se ven cosas, se ven muchas cosas. Sí, lo otro igual que quería comentarle, que de repente, cuando uno maneja, anda con grupos, digamos, trabaja con grupos de personas, uno, bueno, en mi experiencia, aprendí a preguntar todo, 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 porque nos pasa que uno, a veces el hotel, es muy bueno, y no es el adecuado, para el grupo de personas, que uno lleva, no es, como que no encajan, pasajeros con hotel, porque nos tocó, que fuimos a, a, a lago Titicaca, y nosotros, como empresa, queríamos darle el mejor alojamiento, una buena experiencia, lo, llevamos productores de quinoa, y también quizás, nosotros, no lo pensamos mejor, no lo planificamos, no nos dimos cuenta, en ese momento, nosotros queríamos entregarle, una buena estancia, que disfruten, que, que ellos estén cerca del lago, porque además, íbamos a estar a las orillas del lago, uno salía al balcón, y veía el lago, era un hotel estupendo, para nosotros, pero para ellos, no, no fue, quizás, agradable, porque cuando llegamos al hotel, tenía wifi, jacuzzi, todo lo que uno piensa, que a uno le puede agradar, pero no tenía televisión, en las piezas, no tenía televisión, en cada habitación, entonces, ellos, les molestó, nos dijeron, pero cómo no va a tener televisión, en cada habitación, y nosotros, o sea, dijimos, tienen razón, pues, lo que ellos quizás querían, querían llegar a ver tele, nosotros pensamos, en una, en un hotel, como más de relajo, porque el caballero les explicó, y tratamos de solucionar, y el caballero les explicó, que era, este hotel es de relajo, para desconectarse, porque era así, era bien relajante, yo no ofrezco televisor, por el entorno, por el paisaje, les gusta que tenía mucama, tenía esto, pero es muy sencillo, los míos no tienen televisor, es un buen bed and breakfast, nada más, para dormir, y tomar un buen desayuno, pero es súper honesto, bueno, a mí, Verónica, me ha pasado, que me pregunte, y tienen sábana, ya, yo no sé cuál será, esa experiencia, si quieren sábana, sí, porque yo llegué a Villarrica, y llegué, me entregó, y es súper bonita, la cabaña y todo, y cuando nos vamos a ubicar, en las habitaciones, no tenían sábana, y el caballero dijo, nosotros no entregamos sábana, y yo le dije, debería haber puesto en la página, ¿verdad? ¿verdad? Tuvimos que partir a comprar sábana, que ya encarece el costo de, con el grupo. No, pero ha sido Lomas de Ensenada, porque a mí también, y el tipo le estaba pagando, cualquier cantidad en Villarrica, justamente, Lomas de Ensenada, y yo le dije, pero cómo no va a tener sábana, así que por supuesto, que no tomé la reserva, y yo dije, voy a andar con sábana, llevándola desde Calamas, sería una estupidez, y incluso alguien dijo, bueno, pero vamos a comprar sábana, ¿por qué se te ocurre, vamos a andar comprando sábana? Tiene que haber otro hotel, que tenga sábana. Pero a mí me han preguntado, me dicen, ¿tienen sábana? Sí, sí, tiene sábana. Pero mira, podríamos estar hablando, de lo que es hotelería, acá es una línea en el agua, pero son, todo lo que es el servicio, mira, hablamos de las mascotas, agregamos todo lo que es el sistema de reserva, todo lo que es para personas discapacitadas, incluso tan visual, de todo lo que tú quieras, entonces es todo un mundo, pero atrévanse, eso sí, es bonito, entretenido, bueno, y hay que aguantar a algunos clientes que son bien especiales, yo siempre he dicho, ¿y qué nos libera del cliente desagradable? ¿Hay algún cernac por ahí? Todo el mundo se ríe, porque en realidad el cliente es lo prioritario, eso es, y bueno, hay que ir viendo cómo uno se, cómo uno se, se las bate en esto, y yo creo que, yo creo que lo principal es poder decir, tengo estacionamiento, tengo wifi en zonas comunes, hay agua caliente, hay luz eléctrica, y no acepto mascotas, ¿te fijas? Pero uno también tiene que ser clarito en esto, pero sí tengo esto, traiga a su perro, traiga al vecino, traiga esto, y después tú llegas acá, no hay agua caliente, con suerte tengo un velador, con suerte, no, entonces ahí es donde a uno le da rabia, y ahí no es servicio superior, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? Lo que yo ofrezco, mire ahí, hay una, ustedes pueden entrar ahí a la página web, hay una foto, y esas fotos son reales, ojo, también, poner fotos falsas, que se ve bien bonito el hotelito, y cuando uno llega, hasta el baño tiene hongos, ¡qué asco! Ojo con las fotos, que también coloco, tiene que también ser parte de la realidad, esas son fotos de este lugar, aunque las saque el Cristian Telles, pero son las fotos. Precisamente, precisamente mañana vamos a hablar de ese tema, Silvia, de cómo mostrar la oferta que uno tiene como hotel, y precisamente me voy a colgar un poquito las imágenes. Claro, puede ser una foto bonita, pero es lo que tiene esa habitación, tiene una cama, tiene dos camas, tiene, y no unas camas que eran del Sheraton, de no sé dónde, ¿te fijas? photoshop y a otro. Alguna vez me pasó a mí que, alguna vez me pasó a mí que, unos turistas ingleses se quejaron en un hotel top de San Pedro, porque eran muy altos, media, no sé, un metro ochenta y cinco, noventa, y las camitas eran muy chicas, y sufrían por eso. No eran tweets. Ojo con eso. No eran tweets. Uno está apuntando al público europeo, necesita considerar que son distintos en tamaño. De dos metros tienen que ser el largo de la cama. Correcto. De dos metros. No habiendo más... Bien, pues, yo me quiero despedir de ustedes, yo quiero agradecer la oreja, espero encontrarnos en Ollagüe, ya, y que nos inviten para cuando tengan su emprendimiento, rico, yo feliz, que, y también, pues, los invito acá a Chiu Chiu, a Sol Atacama, camino a la laguna Inca Coya, ahí está la señora Silvia, mire, yo, usted nunca me vio, pero yo era de grupo de Ollagüe, pasa para acá, y nos tomamos un buen tecito con algo rico, no soy experta, no soy gastronomía, no le hago a la gastronomía, pero el cariño es grande, y ojalá que a ustedes les vaya, pero súper bien, yo, de verdad, cuando he visto esto que están haciendo ustedes, ahí, un buen alero, que les vaya súper bien a los Ollagüeinos, súper bien, que sea un trabajo comunitario, ese Aini, que no hay que olvidar, la reciprocidad, la minga, y la mita, así que, espero, un abrazo grande, y que les vaya muy bien, en estos emprendimientos. Muchas gracias Silvita, por tus aportes, fueron así bien concretos, así que, yo espero que esto haya sido de utilidad para los beneficiarios, no les quito más tiempo, porque estamos un poco pasaditos de la hora, pero muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén bien, que estén bien, chau Janet, a ver, a ver, qué más, a María Mendoza, un besito, a la Elena, ya, qué más, qué más, que no se me pierdan acá, a la Verónica Andres, un besito, a Félix, a la Rosemary, a la Graciela, a la Jocelyn, la María, y la Cata, la Cata Bernal, un besito. Buenas noches, que estén súper bien, Elena, un besito, Viviana, un besito. Buenas noches, señora Silvia, un abrazo grande. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Bruno, mamá. Chao. Chao.